Buenas tardes, bienvenidos, muy bien, han elegido el programa correcto porque con todos ustedes está la Superstar. Bueno, muchas cositas que celebrar con todos ustedes. A ver, empezamos celebrando el qué, Juan. Según el Observatorio Astronómico Nacional, en el hemisferio norte, en el que nosotros nos hayamos incluidos, la primavera del año 2024 ha comenzado a las 4 y 6 minutos de la madrugada. ¡Es primavera! ¡Qué maravilla! Mi estación preferida. Va a durar 92 días y 18 horas. Va a acabar el día 20 de junio porque no hay presupuesto para que siga más allá de... No, porque comienza el verano, Juan. Ah, ya decía yo. Bueno, celebramos la primavera y que hoy también es un día muy especial. Hoy es el día de la felicidad. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Pero todavía hay más que celebrar. Sí, nosotros somos más felices porque ayer este programa fue el más visto público. ¡Hay que bailar! ¡Celebramos! ¡Vamos! 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 Y la niña de la escuela, pero eso le dejo secuela. Ahora cada VIP del país ya secuela. Nos vemos y nos comemos sin cautela. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor. Y aunque la dejaste, ese culito no tiene valor. A todos te han visto. Baby, lo siento, hace tiempo que no te había visto. No quiero presionar, pero insisto que yo... I'm walking on the sunshine, wow. I'm walking on the sunshine, wow. I'm walking on the sunshine, wow. It doesn't feel good, hey. All right, yeah. It doesn't feel good, hey. Yeah. I can't think maybe you love me. Now know that's true. But it doesn't feel good. Sígueme. Sígueme, sígueme. Manos arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Sigue, sigue Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Sígueme, sígueme. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya es hora de cerrar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Nos vamos a cenar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Público, hoy es un día especial para este que les habla porque ha venido gente de mi tierra, pero además de mi tierra, de mi tierra, no de cerca de mi tierra, de mi tierra. No, de tu tierra. De mi tierra. ¡Ay, qué gente esta! Pero es que además están celebrando los primeros 100 años desde que se formaron o que se constituyeron como localidad. Un centenario llevan allí. Sí, señor. Recibimos en plató al público de Los Gallardos, Almería. Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen de mi tierra. Ahí estamos viendo imágenes, ahí, mira, 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 Los Gallardos, ahí están viendo ustedes imágenes. Y me he molestado, ustedes dirán, ¿qué clase de gente es la gente de Los Gallardos? ¿Qué clase de gente es la gente de Los Gallardos? Muy bien, me alega mucho las nalgas que me hagas esa pregunta y voy a contestar para que sepan ustedes por qué se les llama así. Ellos no lo saben, yo sí lo sé. Venga. Gallardo, Real Diccionario de la Academia Española de la Lengua. Persona desembarazada, airosa, galana y garbosa. ¡Olé! Todo eso. Cuidado, persona bizarra, persona valiente. Esos son Los Gallardos. Hay gente que ha ido a Los Gallardos, ha tomado un tomate y no se ha hecho lifting ni se ha hecho nada porque te... Había que añadir alguna cosita más, como que son gente muy solidaria. Exacto, porque han traído 135 kilos de productos no perecederos. Y llegamos al Ecuador de la Semana con 7.141 kilos. Bueno, el público ha traído una merienda que vamos a tener que salir a la calle a darle a la gente aquí en el polígamo. Ese pan no se aprecia bien, ese pan es más grande que Virginia. Luego, el... Por el tamaño de Virginia, diría. Pero por favor, mira qué torta los gallardos. Los Gallardos con Eva y Juan. Con Eva y Juan, ahí está. Muchísimas gracias. Qué maravilla, es una maravilla. Miren qué tortas, qué bizcochos, qué bollos. Y luego me han dicho que la empanada lleva atún. ¿Y qué más? ¿Huevo? Vale. Qué rico, tomate, pimientos. Es que me he quedado mirándolos y ellos a mí y he pensado, ¿será este público o el de mañana será? Claro, pero igual la empanada la ha hecho uno y como no contesta está el resto mirándose qué lleva, qué lleva la empanada. Oye, esa empanadilla, en fin, que todo tiene una pinta espectacular. Sí, sí, oye, muchísimas gracias de todo el corazón. Que se han hecho un montón de kilómetros para estar con nosotros, ¿eh? Bien, bien. Miel de Sierra Cabrera. Muchos kilómetros que está esta tarde los gallardos para pasar con nosotros esta jornada y disfrutar del programa. Así que espero que lo pasen bien. Esperemos que sí, esperemos que nos salga un programa medio decente, porque hay veces que nos salen unos más. A lo que vamos, público, vamos a hablarles de un tesoro único en el mundo. Absolutamente. Totalmente. Un auténtico símbolo de la ciudad, como ahora vamos a hablar, la giralda de Sevilla, que ha estado muchísimo tiempo, Juan, tapado, oculto, entre andamios. Yo no quiero... Solamente hay dos más en el mundo que se acerquen a ella, la torre de Hassan en Rabat y la cutubía en Marrakech. Pero ella es muy superior, la giralda es muy superior en todo. Absolutamente. Bueno, pues la han estado limpiando, reconstruyendo. Y nosotros hemos querido saber, de primera mano, qué es lo que se ha hecho, cómo se ha llevado a cabo. Y para ello, Clara Pazos se ha ido hasta allí. Ah, Clara Pazos, ¿no? Sí, sí. Ah, Clara es que... Pues mira, mira qué imagen tan bella, Clara. Tan bella y clara. Fíjate que no sabría... Muy buenas tardes, Juan, y va a ver si sois capaces. Descubrir al lado de cuál de las 24 campanas estoy. A ver. A 100 metros más abajo. Bueno, 98 y medio, ¿eh? Porque todavía al metro y medio llego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué sitio más privilegiado para estar a dos días del Viernes de Dolores. Seguro que os estoy dando muchísima envidia por estar en un monumento que habéis descrito tan bien y con palabras tan bonitas. Pero quien nos lo va a contar de verdad son dos personas que conocen esta Giralda y esta Catedral de Sevilla a la perfección. Conocen todos sus secretos. En primer lugar, muy buenas tardes, Marcelino Manzano. Buenas tardes. Delegado de comunicación del Cabildo Catedral. Sí. Y uno de los canónicos. Uno de los canónicos de aquí del Cabildo Catedral. Lo primero, primera pregunta. ¿Cómo luce la Giralda? Qué bonita está. Pues ya ves, está preciosa, rejuvenecida, como quizás salió de los primeros albañiles y los primeros que la hicieron. Y siendo el icono que es, podemos decir que es el logo de Sevilla y uno de los monumentos que representan Andalucía. Y estamos muy orgullosos de ella y muy responsabilizados porque tenemos que cuidarla. Marcelino, decíamos al principio que tiene 24 campanas. Es cierto que dicen que cada una tiene un nombre propio. Pero es que además esta Giralda tiene muchísimas curiosidades y nosotros queremos que nos cuente alguna para que toda Andalucía las conozca. Bueno, pues por ejemplo, que una torre que es visitable, que se puede subir, ¿no? Y además que de hecho hay que subir, es visita obligada, ¿no? Y que quizás cuando la una ve tan alta da miedo que hay que subir tantas escaleras. Pero resulta que no tiene escaleras, son unas rampas y con lo cual, bueno, pues cualquiera puede acceder. Y tiene una visión preciosa de la ciudad y yo creo que todo el mundo que venga no debe perderse esta visita. Y luego decir también que no solamente es una torre panorámica, sobre todo es una torre que llama al culto, llama a la oración. Se construyó para eso en la época islámica, pero después como ya como torre cristiana, esas 24 campanas marcan el ritmo de la vida de la ciudad. Aparte de dar las horas, nos llaman a las oraciones, a las misas, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza. Un poco es el sonido de la ciudad. Un monumento maravilloso, pero como decíamos, no podemos olvidar nunca que es un lugar de culto. Y de ahí ese respeto que le tenemos que tener a todos los trabajos que hagamos, como el que le ha tenido Eduardo Martínez Moya, arquitecto de esta restauración de la Giralda. Que queremos que nos cuente todos esos detalles para que haya quedado así de bonita. Porque estos trabajos empezaron ya en 2017, ¿verdad, Eduardo? Sí, bueno, realmente los trabajos en la Giralda comenzaron antes. Comenzamos desde el 2015 a estudiar y hacer los proyectos de la Giralda. La primera era de las caras, que es esta que tenemos enfrente de nosotros en el patio de los naranjos. Se inició en el año 2017, en la cara oeste. Luego se pasó al año siguiente, en 2018 hicimos la cara sur. En el 2019 hicimos la cara este. Vino la pandemia, hubo una interrupción. Y en el 2023 empezamos la cara norte, que la hemos terminado hace muy pocos días. Y, bueno, pues todos los trabajos que se han venido haciendo han sido en función de exactamente lo que el Cabildo ha querido que se hiciera. Porque notaba la necesidad de tener que intervenir en ella para que no se perdiera la grandiosidad que el monumento contaba. Ha sido un trabajo muy complejo, pero sobre todo, me decía, esos paños tan bonitos, tan característicos de esta Giralda. ¿Cómo han sido esos trabajos? Los paños de sepca, que son esos elementos con un aspecto decorativo en rombo, que realmente está en todas las caras, en las cuatro caras de la Giralda, son el culmen de la decoración almohade. Y son además, en esta obra, esta torre, que es sin duda la torre más fantástica que se ha hecho en todo el arte almohade, aquí tiene toda su culminación, todo el mayor desarrollo decorativo que tenía. Y hemos tenido que reintegrarlo, es decir, que en los trabajos de intervención ha sido mucho más que una limpieza, porque aquí lo fundamental era poder reponer esa forma que se había perdido con los siglos y con los años, que si bien el Cabildo durante todos los años, desde el 1248, viene cuidando la Giralda, no ha tenido la oportunidad de poder hacer un andamio, porque técnicamente ahora sí lo podemos hacer, para poderlo colocar, para estar cerca del bien y poderlo cuidar como se merece. Entonces, ahora sí hemos podido reintegrar adecuadamente lo que en otra época, pues apenas con una canastilla que se descolgaba, lo que se hacía era poder contener para que no se perdiera el material. Ahora, sin embargo, hemos podido recuperar la forma de tal manera que ahora, cuando hace sol, hoy tenemos un día nublado, pero cuando hace sol, vemos que el sol genera un relieve en los paños de sesca que es capaz de distinguir los dos, tres, cuatro planos que se tienen en un espacio muy pequeño. Es casi como si tuviéramos un relieve. Es decir, que ahora creo que se puede apreciar que luce mejor que nunca. Eduardo, como arquitecto y también como ciudadano, es una gran responsabilidad, ¿no?, tener que hacer un trabajo con la Giralda de Sevilla, con lo que significa. Claro, evidentemente sí. Es decir, que cuando recibimos el encargo de encargarnos de la Giralda de Sevilla, pues al principio uno lo que desea es poder estar a la altura del acontecimiento. Y además que seguimos haciendo trabajo también en la Giralda, pues lo que queremos es estar a la altura de lo mismo. No sabemos si lo hemos conseguido, pero por lo menos lo estamos intentando. Si sirve mi opinión, que es humilde y profana, sí lo han conseguido. Eduardo, ¿cuál es la siguiente fase? Una vez que se han acabado las cuatro caras exteriores, todavía la Giralda necesita intervención. Necesita intervención en su interior, tanto lo que son rampas como cámaras, y necesita el remate renacentista. Es decir, la culminación de la torre, la que está por encima de la cota almohade, hasta terminar en el giraldillo. Eduardo, era fundamental, esta última pregunta tiene que ser obligada, Marcelino, era fundamental que acabase ahora en marzo antes de Semana Santa, porque estamos, como decíamos, a dos días solamente del Viernes de Dolores, como canónigo de esta catedral. Por último, un detallito para decirnos la importancia que tiene que esta Giralda esté luciendo así en Semana Santa. Pues que aquí pasan la mayoría de las hermandades de penitencia que salen en Sevilla, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Entonces, bueno, pues el hecho de que es, de recibir a estas hermandades y que todo esté preparado y dispuesto, ¿no? Y que además, bueno, toda la gente que venga, ¿no? Y que la van a contemplarla, pues que vean en todo su esplendor esa combinación maravillosa que hay entre una cofradilla de Sevilla, la catedral y la Giralda. Eso es un cuadro que es irrepetible, ¿no? Con qué imagen, que la hemos visto todos mientras la describía. Muchísimas gracias, don Marcelino Manzano. Muchísimas gracias, don Eduardo Martínez Moya, por los trabajos realizados, por habernos atendido y espero que todos hayan aprendido un poquito de esta catedral, de esta Giralda y hayan visto lo bonita que luce para que estén todos invitados a venir en Semana Santa o cuando haga falta, aquí a Sevilla. Clara, dale enhorabuena a esos señores, es fantástico, es un símbolo de la cultura de nuestra tierra y ha quedado maravillosa. Yo llevo un tiempo estudiándomelo, he visto cómo han recuperado una cantidad de figuras que se encontraban ocultas por la contaminación y por el paso de los años y ahora es una delicia verla y sobre todo sin andamios. Así que, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, atención porque quizá estén asistiendo ustedes a un momento cumbre de la tarde, puesto que están ellas aquí, recién salidas de la cárcel, en las cárceles. Carmen, 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 me llego y tú lo sabes. Carmen, 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 a lo de olvidarte. Carmen de España, Manuela. Carmen de España, valiente. Bueno, y antes de comenzar tienen que saber que todo, todo, todo lo que aquí se piense y se diga, por supuesto, cualquiera de los cuatro, está basado en meses reales. Público enos aquí de Pravia, henchidos de gozo, porque el rey Felipe VI se ha venido a bañarse a la caleta y ha dicho que se va a hacer del Cádiz. Pues podría perfectamente y además nos gustaría, por cierto, que le ha ganado a su equipo, al nuestro, al Atleti. Pero bueno, que no está aquí en Cádiz por ese motivo, sino por otros motivos mucho más oficiales, porque está aquí en Cádiz. Pues está en Cádiz porque ha venido a un acto que es importante de la Fundación Princesa de Girona. Como muchas de las cosas que se programaron en la Fundación no se pueden hacer en Girona o Gerona porque resulta que las autoridades de allí parece que no son muy partidarias. Entonces, la idea ha sido repartir un poco esto que llaman el tour del talento, donde se va premiando en las distintas especialidades a los premios de este año. La Fundación está dedicada desde su fundación a promover la emprendeduría. O sea, que la gente joven no espere sacar unas oposiciones o no sé qué, sino que emprenda, porque eso es un poco el futuro de la riqueza de un país. O sea, eso ha venido. Se han previsto más de 40 actos, precisamente como dice Carmen, dirigidos a los jóvenes durante estas jornadas, que duran varios días. Lo que pasa es que hoy es el día que la preside el rey Felice. Que, por cierto, ha llegado como a las 11 menos cuarto y se ha dado un baño de multitudes. Ha atendido, ha ido personalmente saludando a todo el mundo que lo estaba esperando. Y como siempre, como siempre, como siempre, en Andalucía. Efectivamente. Pero él está muy contento esta semana porque ha estado con la niña. ¡Oh! ¡Oh, hombre! Mira que sonaba... La niña que en definitiva es la princesa de Asturias. La caleta. Sí, señor, la cadete Borbón. Él es la caleta. La cadete Borbón. Y a la que ha visitado en la escuela. Si es a eso a lo que usted, don Juan y medio, se refiere. ¿Eh? Sí, lo que me digas. No se lo cargaría. Bueno, ha estado... A mí estas imágenes me encantan. Son unas imágenes realmente muy entrañables. Porque lo que reflejan bien yo creo que es la complicidad entre... No, es verdad, Juan. No, sí. Yo le digo que sea mentira. Es que es devocioso. Porque se nota la complicidad que hay, digamos, entre el rey y su hija. Porque, oye, la princesa de Asturias podía haber sido una chica más rebelde o decir, pues esto lo que me toca hacer no me gusta mucho. Pero está cumpliendo de una forma tan ejemplar y tan... Yo creo que también las oleaciones que son muy duras. Porque ahora estaban en unas maniobras que han estado varios días ahí en el campo de tiro y de maniobras de San Gregorio, en donde resulta que tienen que soportar pues las condiciones para dormir y todo eso no son buenas, pasan frío. Y además son maniobras... Y si llueve, llueve. Y si llueve, llueve, efectivamente. Y además tienen que hacer ejercicios de tiro real. Y aprender también... Es decir, dicen ya y el rey cruza y ellos le tiran. Tiro real. No, 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 no. Si es real no tiene nada que ver con el otro. No tiene nada que ver, me parece que está confundido. Le he hecho a explicarlo porque me creí que era eso. Digo, ha ido allí a eso. Al que al final se lo cargan a... Aparte de presenciar algunos de los ejercicios estos, ver cómo el padre y la hija se saludan de una forma más formal. Porque claro, ella es una dama cadete más. Pero luego pues comparten. El rey no se le ve porque han dicho, ¿por qué no tenía la comida el este? Eso, eso. Ahí quería ello. Ahí quería ello. ¿Qué es lo de la comida? Cuéntalo tú. Porque se ha comido una pera de postre. Mira, las imágenes que vemos están todos comiendo. Menos... Terminando de comer ya. Bueno, pero vamos a ver, pero se ven los restos. Claro. Sabemos lo que han comido. Paella y marisco. No me digas que sabemos lo que han comido y lo podemos decir. Es fuerte. Hombre, claro que sí. Sí, sí. Venga, dilo, venga. Venga, que a mí me sé que te gustan mucho esas cositas. A él le encantan. Paella y marisco. O sea, estuvieron marisconeando. Pescado con salsa verde. ¿Pescado con salsa verde? Sí, un poquito. Y de postre, pera. De postre, pera. Lo que no me esperaba es lo de la pera. Lo de la pera. Pero ella se ha dejado el pan entero, ¿eh? Sí. Yo creía que se iba a tomar una manzana reineta. Y la pera tampoco. Y la pera tampoco. Pero veis que todos tienen su bandejita y el rey y otro oficial, o no sé si es oficial. Porque habrá llegado más tarde, ¿no? No la tiene, no la tiene. Claro. Bueno, dicen que fue una visita sorpresa. Sorpresa ha sido la nuestra, que la foto, esto ocurrió el viernes pasado y las fotos las hemos podido ver gracias a Casa Real el lunes. Oye, sorpresa también. La camisa de él pone Borbón, por si no sabes quién es. Sí, sí. El que dijo que apareció esquiando, que también se llevaron las sorpresas grandísimas. Sí, un solo comentario. Yo creo que la política informativa en este momento de Zarzuela está siendo bastante completa con respecto... Es verdad, Juan. A otras casas reales que ahora hablan de las que estamos aquí. También le está diciendo un abaelio. Mira, mira el rey. El abaelio. Mira el rey. Tú imagínate que tú vas a esquiar tranquilamente y de pronto te ves. Imagínatelo. Oye, por cierto, Eva, guapísimo, ¿eh? Es que no te iba a decir, pero como siempre lo digo es que no se puede estar más guapo. ¿Le puede sentar mejor también el uniforme de esquiar o la ropa de esquí? ¿La ropa de esquí? Es que le sienta muy bien. Con sus amigos. Que no a todo el mundo le sienta bien, ¿eh? No. Otra vez con sus amigos, la reina Leticia sabemos que no le gusta, que no le gusta esquiar y entonces, bueno, pues está aprovechando que hay nieve para ir. Aprovechando a ir. No por otras cosas. ¿El rey está deseando que nieve para librarse de Leticia? No. Es que lo habéis dejado un poco así de entender. A mí me ha parecido fatal. No, es verdad que Leticia, Leticia, el problema es que no aprendí a esquiaros de niña. Igual que yo. Yo aprendí de niña y yo. Yo aprendí de niña y mujer. Pero lo que vamos, tenemos que hablar del rey don Juan Carlos que por lo visto deja Emiratos porque los albañiles se han atrancado en la obra que tenía en la casa porque es del bote sifónico lo que le pasa hasta ahí allí. No, que dejen ir a todos dices. No. Que dejen ir a todos dices. No. Eso. El público mira cómo ha saltado. Qué gallardamente. Pregunta que realmente el rey Juan Carlos se va a instalar definitivamente en Ginebra pero parece y ya nos van a decir todo lo contrario porque a ver, ¿quién vive en Ginebra? Cristina. Por eso vente a mí Cristina, 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 vente a la Cristina. A ver, ¿qué pasa? Que decís que no vosotras. Vamos a ver, aparece, yo lo que he leído en varios medios, por una parte, le están acondicionando su casa de Abu Dhabi para una persona que tiene la movilidad reducida. Eso por una parte. Luego por otra, parece que en Ginebra hay una clínica que hacen unos tratamientos para recuperar un poco la movilidad fantástica y que el rey lo está probando porque... El rey va de clínica en clínica para ponerse joven. Pues hace muy bien. El emérito. Sus dineritos le costarán, pero oye, muy bien empleados, ¿no? No, yo creo que le cueste. Pero bueno. Y entonces, y luego evidentemente el hecho de que la infanta Cristina, su hija y ahora está uno de los nietos, Miguel, el hijo de Cristina, este año está ahí en Suiza. Yo me he perdido ya. Pues es un motivo. Pero se está relajando, se está relajando y cada vez hace más lo que le da la gana. ¿Quién? El rey Juan Carlos. Hoy pobrecillo, nunca lo había hecho hasta ahora. Ha estado una época, ha estado una época como que parecía que no podía abandonar a Abu Dhabi y que cada vez que abandaba... Se llama bajo perfil. Sí, pero ahora ya parece que hace lo que quiere. Ahora ya tiene la epidural puesta y sale. Bueno, y regatea, ¿eh? Y otra vez ha ganado la regata. También ha ganado la regata. Ha ganado el Bribón. Ha ganado, ha ganado, ha ganado. En la de Sanchencho. El Bribón, ¿no? Sí. Sí, sí, sigue siendo campeón. Sanchencho, que cada vez más difícil decirlo. ¿Te acuerdas cuando era Sanchencho? Sanchencho. Yo es que me entreno algunas veces para decir lo de Sanchencho. Bueno, por favor, ahora todo el mundo atentos. Sí, en la noticia. Tiene que pararse porque vamos a hablar de la cuñada de la Meghan y del Harry. De la Kate. De la Kate. ¿Por qué? Porque ha venido en su flagoneta. Suena a Casa Real. Vamos a hablar de ellos, maestro. A ver, aleluya, relativamente, verán por qué. Porque llevamos mucho tiempo sin saber de Kate Middleton, es verdad. ¿Cómo que llevamos mucho tiempo sin saber de mí? Que vimos una foto algo trucada, por no decir absolutamente trucada, pero ha aparecido. Sonriente, feliz y en buen estado de salud. Pero claro que hay quien apunta a que puede ser obra de la inteligencia artificial o de un holograma. A ver, explicarnos esto si es verdad o no. Es un escándalo. Teníais que haber puesto la de Rafael. No, yo creo que lo que ha pasado es que ha habido una crisis de confianza lógica porque yo creo que la gestión de la historia esta se ha hecho bastante deficitaria, de una forma bastante deficiente por parte de la Casa Real inglesa. Yo creo que de ahí parte todo. Y como ya había una foto que ha sido evidentemente retocada, que la han rechazado las agencias internacionales de prensa, pues entonces ahora les confían. Porque son muy dignas ellas. Ellas son cumplidoras a rajatabla de que todo lo que se emita y se ponga sea verdad. Eso no lo haría nunca un periódico, ¿a que no? Pero a ver... Eso caca. No, pero es raro todo, ¿eh? Es raro, es raro. Qué cara más dura tiene todo el mundo. A ver, se crea un escándalo con una fotografía... Se crea un escándalo para vender más. No ha pasado nada. Ellos admiten, ella misma admite que lo hizo y que, bueno, pues... Hombre, es que eso es que ha matado a media humanidad. Admite para quitarle hierro a eso. Pues sí, he tocado con la máquina de Photoshop y ha salido un horror. Hay unas normas éticas, Juan, eso es así. Hay unas normas éticas y todos los periodistas... Yo con la cremallera, sí, que se vaya la corona de Inglaterra... No, pero lo que es extraño es que después del escándalo que se ha montado, la imagen siguiente que veamos sea esta, que es como un robao de ellos dos andando, que es verdad que se la ve sonriente, muy delgada, extremadamente delgada, que llama la atención, pero bueno, ha tenido una operación abdominal y puede ser que esté así de delgada. Pero después de la que hay montada, esa es la primera imagen, que por cierto, dicen que se ha vendido por una burrada de dinero, esas imágenes, y ahora después salta que se amplía la imagen y dicen que parece ser que no es Kate Middleton. Bueno, eso ya se vea otra imagen. Se vea otra imagen totalmente. Mira, mira, mira. En esta. Tenéis que quitar al mono este de los platillos que está dirigiendo todo eso. Por Dios. Bueno, es que hemos tenido de todo esta semana, porque otra era que si la BBC iba a hacer un anuncio, en 48, 72 horas, se demostró que era un fake, que había sido alguien que por red había lanzado eso. Una mentira, por favor, vamos a decir, en vez de fake, a partir de ahora tenemos un castellano precioso. Un bulo. Y después dijeron que el bulo que era la muerte de Carlos III, y han tenido que filtrar una foto del rey Carlos III diciendo que no, que él no está muerto, que está vivo. Me permitir una pequeña punta. Estamos en un momento tremendo para el periodismo. Tremendo. Por vuestra culpa. Hay bulos a punta de pala. Y además, no solamente hay bulos, el problema es que hay bulos que cuando se descubre que son bulos, no les pasa nada a quien difunde esos bulos. De verdad os digo, yo estoy preocupadísima porque todos los días lo he estado viviendo aquí, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en todo el mundo, se ha popularizado esto de lanzar bulos y que no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista profesional. Una de las cosas por las que se decía que era un bulo es porque los adornos de la casa son de Navidad. Es verdad. O sea, tiene adornos de Navidad. Entonces decían, estas imágenes no son de ahora, son pasadas. Ostras, pues hay un vecino mío que no ha quitado los adornos. Pues eso es lo que ha pasado. No, no, es que exactamente me voy a fijar. ¿Quién me dice a mí que no está dentro de Kate Middleton? De verdad. Yo pienso que sí. Tiene todas las bombillas colgadas y allí la palmera la desenchufa y se queda todo el año puesta. Entonces, eso es que veranía y la Camila. ¿Camila o Kate? Camila o revienta. La reina. Adiós con el corazón. Adiós con el corazón. Oh no, qué maravilla, John. Y Yoko. Todo lo que te diga es poco. Aquí estamos. Qué maravilla. Muy contenta que estás aquí. Me estás tirando desde la sábana. Me estás tirando mucho esto. No, me estás tirando tú a mí de la sábana. Y si me tiras de la sábana, Yoko, me entra frío, ¿me entiendes? Y se me queda cogido el pecho. Y luego me reflío. ¿Cómo va a tener frío, Juan? Por favor, ¿cómo va a tener frío? Con este calor. Dice que se le coge el pecho. Si hace unas calores ya aquí, aquí hace una calor como enfoscando una pilámide. Además, tú no puedes tener frío porque yo tengo aquí bello, bello col pola. Tú te echa aquí. Aquí se está más mejor que comiéndose un tomate de los gallaldos. Mira, mira, mira. Aquí está. Este es guapo, bello. Pero oye, él no tiene calor porque él está fresco, porque lleva muerto no sé cuánto tiempo. Claro, claro, puede ser. Carlos, ¿cómo voy a tener calor si yo estoy muerto? Claro, mentira. ¿Cómo voy a tener los pies? Pues los tengo muertecitos de frío. ¿Cómo tiene muerto de frío? Porque está muerto ya de hace cuántos años hace que se murió. Niño, échate allá. Se murió mucho. Yo no. No, yo tengo cuerpo calentito. ¡Guau! Sí, pero porque él es de ayuda también. Sangre caliente, mi sábana si tu fuego. ¡Guau! ¡No te muevas! ¡Para, para, para! Ya está. A ver, para que nos hagamos una idea, básicamente, ¿qué hacen aquí? ¿A qué han venido? Bueno, Evaluín, me alegra que me haga esa pregunta. Hemos venido a... ¿A qué? ¡Mila, hemos venido a... ¿Qué es eso? ¡Es muy tonto! Así que, Evaluín, vamos a venir porque hay dos celebraciones que tenemos muy importantes. Dos. Importantísimas. La primera es que hace estos días se está celebrando... Hace estos días. Se cumple. Hace estos días. Es inglés. Ya hablo inglés. Es verdad. Es 61 años que mi grupito de colega y yo sacamos nuestro primer disco. ¡Es inglés! I said these words to my girl. I know you'll never even try, girl. Sí. 61. Que se dice pronto, ¿eh? Oye, público, que lo grabaron en un solo día. El Please, please me. Lo grabaron en un día con todos resfriados, público. Bueno, 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 Juan, Juan. Y fue el número uno, déjame que diga esto, fue el número uno de las listas durante 30 semanas seguidas. Impresionante. Tienes una cosa, Juan. Tú no los conoces a ellos. Ellos no estaban lesfriados. Ellos estaban... Destemplanza, destemplanza. El destemplado. En su cosa. Perdóname. 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 No pisé. Salió muy bien, porque vaya éxito. Sí, salió bien, pero a mí es que sus canciones no me gustan tanto. ¿Qué te gusta a ti, niña de la curva? A mí me gusta más música de Peleo. De Peleo. Ah, el Peleo. Más como... Baila que el limo te sobra. Baila que bailame. Acercate un poquito. Va a tirar, ya está. No. Me vas a sacar de las cámaras. Menos mal que no tenemos cabecelos. También moderna, sí. Menos mal que no tenemos cabecelos. Cosa moderna. Me saca de esta que me tira. Bueno. Que me reo. Y ahora lo que pasa es que no sé... Oye, te queda decirme, ya me habéis dicho una, la del disco que salió, la otra celebración. Pasa otra cosa importante. Que si no fuera por un inconveniente, Juan, que es que él ya está muerto. Bueno, sí, es una... Un detalle tonto. Nosotros cumpliríamos 55 años casados. Me da entre pena y alegría. Porque serían 55 años felices y también, por otro lado, aguantando a este, ¿sabes? Claro. Pero ya que estamos aquí, Juan, ¿no te importaría si tú puedes contactar con el Padre Ipedio? Anda. Y que nos haga la bendición de los 55 años. ¡Adiós! ¡Padre Ipedio! Sí, el Padre Ipedio. ¡Padre Ipedio! El Padre Ipedio está hasta el mundo. Padre Ipedio. Hoy te quito una onda, la duda. Hoy te van a pagar a doble. Triple, triple. Juan y me... Pero es la primera vez que casamos. Pero no, por dos río va, ¿no? Por dos río va. Es la primera vez que casamos. Por dos río va. ¡Venga! ¡Vamos! 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 El resto es... inestad acá. ¡Ya, ya, ya! En este sketch Pónete descalzo A ver Juan, ponte aquí Ponte aquí Espera que estoy bendiciendo a los El varo de los gallardos Pero Juan, antes de bendecir Ni nada, perdóname Pero es la primera vez que casamos A uno ¿Y qué va a decir Fernando? Es que está el papel de la otra actuación Que no lo hemos tirado Que decía yo que es la primera vez Que estamos bendiciendo A uno que ya está en el otro barrio Venga, pues ya no lo digo más O sea, tú dices que estamos casando A una persona que está viva Que es él, con la niña de la curva Bueno, no lo dice porque tú no lo has dejado que lo diga Exactamente Y el otro de cuerpo presente Bueno, pues hasta la idea que estás viendo El novio cadáver de Tim Burton Bueno, a ver Johnny Está de joya, mi madre mía Yori, querido hermano Repite conmigo La quiero más que ayer Pero menos que mañana Aunque se afeite el sobaquillo Y no me abrigue nada No, 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 no No te afeite el sobaquillo No, no Sí, acepto, bien All right Come on, let's go Como diga que no Yoko Sí Repite Lo quiero más que ayer Y menos que vayar Aunque me cante como Candy Candy Y no perree nada, nada Me gusta más los hombres que pelean Pero no importa Me lo quedo Bueno, pues por los poderes Que me ha dado Canal Sur Y que los tengo ya gastados Y aquí Mi prima Germana Damos esta boda Esmeralda Por terminada ¡Olé! Love me too Love me too You know I love you I'll always be true Vamos, Luis Juan Pues ya podéis marchar Que aquí está tu pezca vendido Sí, vengan ¡Evaluí! Nos vamos a celebrarlo A los gallandos Muy bien Vamos, vamos Love me too You know I love you I'll always be true I'll always be true I'll always be true Love me too ¿Qué es lo que está yo? Oh, oh Love me too Someone to love Somebody new Someone new Bueno, comenzamos en compañía Y lo hacemos con un hombre Que llamándose Rafael Ledóndez Efectivamente, es de Córdoba Concretamente de Lucena Pero, ¿qué es lo que más nos interesa de esto? Pues lo que más nos interesa Es la historia que nos va a contar esta tarde Que ya no está solo Rafael, bienvenido Bueno, Rafael nos va a contar Que lleva ya más de tres años acompañado Gracias al programa Y hoy viene a hacer realidad Atención El sueño de la que a día de hoy Es su pareja De Ignacia Que a sus 78 años Se va a vestir de blanco Por primera vez Así que hoy Viene a renovar sus votos Con Rafael No me quito eso Y de maestro de ceremonias Estará el gran Padre Ipedio Yo esto ya me lo dejo Ya fijo Ya me lo Yo voy a venir de mi casa Ya por las mañanas con esto Pues sí Pues sí Pues sí Bueno, acabamos de casar Y seremos todos los espectadores Los testigos de esta ceremonia Muy bien Bueno, nuestra siguiente invitada A ella le gustaría Que le pasara lo mismo Tenemos con nosotros A quien me lo dijo Ya en su día Me lo dijo Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Bienvenida Adela Hola Lo que nos ha dicho Que está sola Por eso esta tarde Recurra al programa ¿Verdad? Porque quiere encontrar Un buen compañero 82 años Tiene Adela Que es viuda Que viene desde la Cala del Moral De mi tierra en Málaga Pero no es malagueña Ella es asturiana Finca de Málaga Y nos contará una vida En la que has tenido Bueno pues Grandes viajes Instancias fuera de nuestra tierra Llegó a Venezuela Siendo una niña Allí conoció Al gran amor de su vida Su marido Junto al que he compartido 55 años de su vida Y cuando lo perdió Dice que la tristeza Se adueñó de su vida En su última visita De su única hija Que vive en Estados Unidos Fue la que te apuntó Tu hija fue la que te apuntó Al programa Quería asegurarse Y quería estar contenta Y tranquila De que su madre Está acompañada Estoy segura De que estará hoy Muy contenta tu hija Suerte Adela Ahora hablamos contigo Le mandamos un beso Que nos estará viendo Está en Wisconsin Que allí tenemos una audiencia Que lo flipáis Me lo flipamos la verdad Allí no ve todo el mundo Solo por detrás de Alabama Dindón José Luis Le pasa como a nosotros Que guarda Un muy buen recuerdo De los coches de choque Pues allí precisamente Conoció a su mujer Siendo un niño Pero bueno Con él empezamos Nos cuenta su historia Has perdido Has perdido ya Espera un momentito Muy bien Pues José Luis Buenas tardes Buenas tardes Juan ¿Vienes de dónde? De Granada De un pueblo De La Zubia De La Zubia ¿Edad? 70 años Viudo hace 6 Dos hijos y tres nietos Dice este hombre Necesito una compañera de vida Sí ¿Cómo ha sido tu matrimonio? Muy feliz Juan Muy feliz No hemos tenido nunca un sí Ni uno ¿Estuvisteis casado cuánto tiempo? 43 años Una mujer muy buena Una mujer muy buena Pero la gente en casa Si amanezco Si amanezco Si no amanezco Solo Necesitas una compañera Y dice Yo por eso estoy Me echo en la cama Y estás pendiente del programa ¿No? Sí Te gusta Te entretiene Yo me acuesto a las 3 y media Cuando empiezo el programa Y lo veo tumbado en la cama Y ya no salgo Ves el programa Exactamente Ves a Modesto Después ves a Enrique El cómetelo Y después Y así A Manolo Sarria A Manolo Sarria Y ya está Las películas no te gustan No Pero bueno Menos mal que la tarde La televisión te da entretenimiento Por las tardes Tengo la tarde completa con Canarsu Muy bien Pero claro Que él quiere una compañera Que tus tardes Y tus mañanas Y tus noches Serían muy diferentes Quieres una relación formal Sí Una relación seria ¿Y por qué dices Que la mujer que esté contigo Va a ser muy feliz? Porque la voy a tener Como tenía mi mujer Muy a gusto Hacer lo que ella diga Y lo que yo diga Haga a ella Vamos a salir mucho Lo que tú digas a ella No sé Pero lo que ella diga Se hace Eso gusta mucho Se le hace la boca agua A Eva con eso Eva Que hagan lo que ella dice No, pero No, que te lo digo yo que sí Bueno Un hombre muy activo Que dice que le gusta salir Todos los días a caminar Sí Caminar Como el sonrisa Cada paso Respirar Será bonito Lo que quiere Pero a ver Pero a ver Caminar Caminar Seguro ¿A qué hora te levantas Todos los días? A las 5 de la mañana ¿Y para qué te levantas Tan tarde? Porque me despierto Solo Por Dios De verdad Se lleva acostado Desde las 3 y media ¿Qué quieres que haga? No, después se levanta Hasta las 11 y menos cuarto Que termina el programa No me duermo Pero entonces tú te levantas A las 5 de la mañana ¿Y qué haces? Pues me lavo Me preparo Y a las 6 en punto Salgo a caminar Vale ¿Sales a caminar Hasta qué hora? Hasta las 8 8 y cuarto ¿De verdad? De verdad Hago 10 kilómetros Madre mía Luego ya vienes Se ducha Preparas la comida Sí Haces alguna comprita Si es que tiene que hacer Sí, sí Me falta algo Salgo Compro Tus hijos pendientes Tus hijos también pendientes De a ver lo que preparas De comer, ¿no? Sí, porque si hago pinchitos Están pendientes para venir Porque te salen ricos Muy ricos Los aliño Con el chino Y te sale muy bueno Tiene dos hijos Con los que tiene Una relación estupenda Están pendientes de él Pero Tu madre vive Sí ¿Y tiene cuántos años? 93 años ¿Y cómo está? Muy bien Sale por la mañana A desayunar y todo Allí a las 5 Es la esquina de donde vive Madre mía Como me digas que encima Es chocolate con churros Ya que... Pues sí Es la esquina De Poeta Manal de Góngora Con 93 años Todo el mundo cuidando el régimen Y la de 93 Chocolate con churros Y estando fenomenal Pues por eso Sí, sí Y qué te pregunta Te dice ¿Cuándo vas a ir? A Juan y medio Que está muy solo Ya muchos años Mi hermana me dice lo mismo Pero tú has intentado Por tu cuenta Sí Lo he intentado Por un programa Que hay En el móvil Luego te salió una amiga Y le dijiste Que tú la acompañabas Le propusiste algo más Y ella te dijo Anda y vete a los gallardos Te dijo No No, me dijo Que para ir A bailar O a tomar café O eso Pero que no quería Una relación estable Que ella quería Estábamos a gusto Solas en su casa Ella quería careo Ella quería Movimiento Movimiento No sabe manejar el teléfono Se lía con las cosas De las aplicaciones Tú lo usas para llamar Y para recibir llamadas Y llamadas Y el WhatsApp Bueno Le ha costado muchísimo Decidirse venir al programa Pero El hecho de ver a parejas felices Me hizo Que ha animado mucho ¿Por qué? ¿Qué te pasa cuando ves las parejas En el programa? Que me se saltan las lágrimas Que veo la felicidad Y entonces Un día me fui Después de terminar el programa Me fui para la calle Me tomé una cerveza Y cuando subía para arriba Venía muy triste Y decidí de llamar Y ya era por la noche Digo Esta noche llamo Y llamé Y Y me dice Salió el contestador Y dejaste los datos Y dije Dice Me da mucha vergüenza Me da Ya no aguanto más la soledad No Finalmente José Luis Tanto que te lo has pensado Tanta vergüenza que te da ¿Es tan duro Tan difícil Tan tremendo Estar aquí? No Ahora me alegro mucho Claro Ahora me alegro Y cuando tengas tu lista Y empieces a hablar con señoras ¿Te va a gustar más? Pues sí ¿Te vas a alegrar muchísimo más? Sí, de verdad que sí Toda la familia Le ha animado a dar el paso Sí Toda Toda la familia quiere colocarlo Todos están Deseando Y le dijiste a tu madre Mamá Voy al programa ¿Y qué te dijo? Se puso muy contenta Dice Debías haberlo hecho antes Claro que sí Dice Lo que tenías que hacer es Ir Y dejar de estar Solo Eso te lo dijo tu madre Mi hermano Que también Tu madre le ha dicho Dice No voy a durar siempre Pero lo parece Con razón Sonaba Llamada No sé si es que Alguno de los gallardos Ha dejado el gas abierto O es para este señor Ahora venimos ¡Solo! 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 ¿Qué hora es? ¿Quedan tres minutos Solo para las cuatro y medio? ¡Qué fresquitos estamos aquí! ¿Verdad, público? Tenemos muchísima calor Mira, todo el mundo Que sí ahora Poneros de acuerdo Poneros de acuerdo Porque es que de verdad Que tenemos una llamada Ahí esperando Por José Luis No te lleva la contraria En directo, Juan Pero hace calor ¿Puedes continuar? Se ha quitado la americana Porque está asfixiado Pero no lo reconoce ¡Americanas! Os recibimos con alegría ¡Americanos! Un momento Que va a decir Eva ¿Qué temperatura hace? Calor ¿Quieres decirlo? Dilo dos o tres veces No Estoy esperando que te pongas Ya en serio trabajando Nadie lo diría Hija mía Me está dando mucho calor José Luis Dime Hemos recibido una llamada ¿Sí? Sí Lo lamento Pero es para ti Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? Pues mire Me llamo Chema Juan Soy el hijo de José Luis El hijo mayor De los dos hermanos que somos Pues bienvenido Chema Gracias por llamar Hombre Cuéntanos ¿Qué os parece que papá Haya tomado esta decisión De venir aquí al programa? Pues lo que tenía que haber hecho Ya hace tiempo Yo ya con él he hablado varias veces Y siempre lo veo muy triste Muy solo Y bueno Y aunque uno esté pendiente Pero al final Es lo que yo digo siempre Que él se levanta solo Está solo Y bueno Y gracias a que tiene su Canal Sur Que yo ya le digo Pero chiquillo Que hay más cadenas Pero es todos los días Le encanta el Canal Sur Y es fiel a Canal Sur Y digo Pues escribe Y ya está Y ve al programa Y a ver si hay suerte Chema ¿Cómo ha sido el matrimonio De tu padre? Muy bueno Mi madre era con él Y él con mi madre Iban a una Dos dos Has dicho algo Que me ha llamado la atención Y tú dices que Papá le gusta Una vida tranquila En el sentido Del entorno De su pueblo De su casa Que no es un viajero No es Marco Polo Tu padre No No, no, no El tema de los viajes No le gusta Ya está Le gusta Su casa Su costumbre Su pueblo Su paseo Que le gusta mucho andar Va a su mercado Va a su fin Pero claro Antes iba con mi madre Pero por desgracia Pues está suena Bueno, a lo mejor Ahora al estar acompañado Se anima Y le apetece hacer Algún viajecito Gracias por llamar Chema Te mandamos un saludo Para que tengas mucha suerte Y muchísimas gracias Gracias ¿Dónde naciste, José Luis? En Granada ¿Cuántos hermanos? Nueve Nueve hermanos Nació en el centro Centro de Granada En la calle Reyes Católicos Ya te digo Él El mayor El mayor de los nueve Tienes también una enferma Que tiene parálisis Una hermana Que vive con tu madre ¿En qué trabajaba tu padre? En la cerveza Y tu madre No me tienes que decir nada Con nueve Con nueve Porque se suele decir No, mi madre no trabajaba Y tenía nueve ¿Sabes? Cuando había todo Máquinas para lavar Los pañales eran desechables ¿Se acuerdan de eso? No Madre mía Qué barbaridad ¿Has vivido la época De llevarle a tu padre La comida A la empresa? Sí A la fábrica En un cestillo Con una fiambrera Y le llevaba yo la comida Porque mi madre no podía Dejar a los chicos Tu madre ya hemos dicho Que vive Que tiene 93 años Sí, 93 años Y que la pueden encontrar Por la mañana Tomando churro y chocolate Esquina de Poeta Manas de Góngora De la churrería ¿Cómo ha sido tu infancia? Uno pensará Madre mía Nueve hijos Lo habrán pasado muy mal No No nos ha faltado Gracias a Dios De nada Mi padre traía siempre Mi padre traía siempre comida Siempre Hacía en Navidad Hacía una orsa Llena de lomo a la orsa Me lo gustaba mucho Bueno La fábrica de cervezas Les dio domicilio ¿En esa foto estás tú? ¿En esa foto que estamos viendo aquí? Claro Ah, si eso era en el colegio Pues parezco yo Cuando veo Cuando se ilumina la luz de arriba Y mi hermana Marcelino Ahí está Un poquito Marcelino Panilino también Esa imagen Ya detuvieron a esos peluqueros Los detuvieron Porque que Y también te digo una cosa En la posguerra La gente tenía las orejas Más separadas que Porque yo las tengo Igual que tú A un palmo de la cara Madre mía Y tenían un 600 en el babero Qué maravilla En el babi ese Bueno pues Dice este hombre Que Ya les dio la casa De cervezas La fábrica donde trabajaba el padre Un domicilio Que consistía en dos habitaciones De manera que los nueve Tenían que dormir en literas Claro Los cinco niños Los cuatro niños En un dormitorio Y las cinco niñas En otro En otro ¿Colegio? Hasta Los nueve años ¿Por qué? Porque no era No era buen estudiante Hacía muchas rabonas Cuando terminé Me sacó mi padre A trabajar Y yo ya no volví Al colegio Por haberte escapado Tantas veces No me gustaba estudiar Y con doce años Empiezas a trabajar ¿De aprendiz dónde? En una casa de coches Estaba en un concesionario De coches En la sección De repuestos En repuestos Bueno Era un servicio oficial Era Sí La gente mayor Se acordará El muchacho De los recaos El niño De los recaos En otro sitio En los bancos Le decían Para darse más categoría Más caché Botones Botones De la entidad Qué bonito es eso Pero de pequeño Público A este hombre Le volvían locos Los coches de choque Porque a este hombre Maestro ¿Cómo acaba esto? Los domingos ¿Qué pasó contigo Y los coches de choque? Que mi salida Era para los coches de choque ¿Qué hacías En los coches de choque? Aparcar los coches Que se quedaban en medio Y me daban Doscientas pesetas Tenías que llevar el pie En lo alto de las gomas Porque si te pillaba Otro que viniera por ahí A un coche suelto Y te pillaba el pie Te lo machacaba Qué maravilla El mundo del coche de choque Es un mundo Hay que recordarlo ¿Ustedes les han gustado Los coches de choque? Sí ¿Allí en los gallardos O teníais que ir A Turre o a Mojaca? ¿En los gallardos Había coches de choque? Sí ¿En las aéreas? ¿En las aéreas Había coches de choque? Allí estaban Todo el año Puesto A ver Él aparcaba Los coches Que se quedaban en medio Y que no habían metido La ficha Y los iba sacando Moviendo Y te daban fichas Para que yo Regalara ¿Te pagaban en fichas? No 200 pesetas Pero fichas Yo iba Le pedía Por si algún coche Estaba en medio Y no podía Sacar los pies Le metía la ficha Y te lo llevabas Siempre había uno En la pista Ustedes lo recuerdan Muy chulito Que conducía marcha atrás ¿Se acuerdan? Que iba así Como muy guay Y marcha atrás Y entonces Todos los macarras Íbamos a por él A partir su coche En dos trozos Por chulo En fin Este hombre Que gana ese dinerillo Resulta que Una de las veces En esa pista De coches Conoces A la que es tu mujer ¿Qué edad tenías tú? Pues yo tenía 15 años ¿Y ella? 12 O 11 11 años tenía 11 años Y claro Tú tenías Tu 15 Ella 11 Le parecía una niña guapa Una persona Con aspecto de noble Muy callada Y tú le haces Un ofrecimiento Tú le dices ¿Qué? ¿Quieres una ficha? Sí Esa palabra mágica Madre mía Te daba alguien Una ficha Y no se te olvidaba Ni la vida ¿La invitaste A subir en el coche? Sí A ella Le di ficha Y ella se estaba paseando Paró una vez Al lado mío Y me dice ¿Te quieres subir? Y me monté con ella Y yo pues claro Como se hacía Le eché brazo así Pero sin tocarla Por encima del asiento Y ya pues ahí empezó Nuestra amistad Uno de los momentos Más dramáticos En la vida De una persona Que iba a los coches De choque Era cuando el coche Por haber girado la rueda Se quedaba parado Ni para adelante Ni para atrás Y pegado Y tú veías Que pasaba el tiempo La canción de los chichos Que estaba terminando Esa rumba tan flama Inca Que los chichichos Y tú allí Que aquello no arrancaba ¿Verdad? Sí, sí Y que es que no me ha dado Y no te hacían ni caso Te decía Paga otra ficha Y te va por donde viniste Bueno pues atención Este hombre La conoce Simplemente la conoce Nada más Y tú Sin decirle nada A nadie A mis padres Decides Que te vas a ir ¿A dónde? Con los coches de choque ¿A dónde? A muñeca ¿Y tú no avisas en tu casa? No Con 15 años Muy bien José Luis Me está gustando tu estilo Estuvieron en Almuñécar Cuando terminó Se fueron a un pueblo de Jaén Sí Explícame esto Nos fuimos Estuviste un año Un año con la pista Y dormía debajo de la pista Como era verano Dormía debajo He hecho un gitano Bueno La comparación ya no cuadra Pero Tu padre te localiza ¿Y manda a quién? A mi tía A buscarme a las muñecas Que volvimos a las muñecas Y llega tu tía Y se pelea Con el dueño de la pista Me dice que Que como Sin saber mi procedencia Ni nada Me ha llevado por ahí Y él le dijo Es que está trabajando Yo le pago Y mi tía le dice Pues me lo voy a llevar Ahora mismo Y Y le dijo Haga lo que quiera Pero que está trabajando aquí No lo tengo de barrio Gratis Bueno Pues coge la tía Y le lleva el niño A los padres Y llega Dice que no Que me vaya a casa Mi tía Atiendan Ya te devuelven a tu hijo Tu madre dice Vale pues pasa Y tu padre dice Que no Que me vaya Que si tú quieres volver A saber algo de la familia Te tienes que ir A la marina Bueno me fui a infantería Con qué edad Con 16 años Dile al público El papel que te pusieron ¿Se acuerda de la anuncia De la marina te llama ¿Se acuerdan de aquello? A mí me llamó Estaba comunicando Pero me llamó Y tú te firmaste Con 16 años Tres años Y que Y me amargué Nada más que Que había firmado tres años Y que no pasaba el tiempo Me dio depresión allí Bueno público Le dio por llorar Y menos mal Que los mandos Se compadecieron de ti Y me tenía Muy privilegiado Porque es que Veían que estabas Totalmente desesperado Claro Estabas llorando Madre mía En fin Pudiste volver A casa En ese permiso Vas a buscar A la muchacha Y te enteras De qué De que Tenía novio Ya Llevaba yo un pañuelo De la mili Y me dijo Que tenía novio Que ya no Lo sentía mucho Bueno pues nada Ya tiene novio Esa muchacha Y él ya Pasa el tiempo Se licencia Y vuelve A por la muchacha Y Te enteraste De que te enteraste De que se había Disgustado con el novio Que estaba En la mili En Almería Y había dejado A una embarazada Y ya no lo quiso Ella se disgustó En Almería En el campamento De Almería Y dicen Las de Almería Pues claro Estamos dando Una imagen También te lo digo Esto Esto en Málaga Pasaría No Mira Mira a Eva Ruiz Mira a Eva Ruiz Como tira Como barre para su casa Bueno pues Ella no quería Saber nada de él Y le manda Él una carta De dices Me acuerdo mucho de ti Ya estoy licenciado He vuelto Y estoy trabajando Y te contesta Si quieres verme Tienes que estar A las ocho de la tarde En la Gran Vía En el corazón de Jesús Que estaba dando Corte y confesión ¿Y fuiste? Y fui a esperarla ¿Y qué? Y la acompañé A su casa Y le dije Que yo iba En plan formar Que Sí Eso está muy bien Pero ¿Con quién Tenías que hablar? Tenía que hablar Con la Sueña Miren lo que voy A contarles Que esto no me va A creer Nadie Dice él Que la suegra Era la que mandaba Me cuesta Creerlo Sí La suegra Era la que mandaba Mira que raro eso Llama a este hombre A la puerta Abre la suegra Y le dice Ni hola ni nada ¿Es que quieres Hablar conmigo? Desenfunda Le dijo la suegra Primera pregunta Y él dice Sí Y lo siguiente fue ¿En qué plan vas? ¿Vienes en plan formar? ¿O viene Si viene La canción de arte De mi hija? Te reviento Te dijo tu suegra Para irte Por donde has venido Pero tú le dijiste ¿Qué vas a decir? Vengo en plan formar Una guantá Que te tragas Hasta el ruido Bueno pues La mujer Le invita a entrar Y le advierte Si vas en plan formal Vale Pero como le hagas daño A mi hija Prepárate Es un buen comienzo Con la suegra ¿Sí o no? Sí Inmejorable Bueno pues Ese día Oye que le cayó Viene a la suegra Y le ponía Todos los días De cenar De cenar Cenaba allí Anda lo tonto Bueno pues La abuela le dio un piso El cuñado lo arregló ¿Cómo fue tu noviazgo? Muy bonito Porque Iba a recogerla Todas las tardes Allí al colegio Al corazón de Jesús Veníamos En el autobús Hasta el Saidín Que vivía en el Saidín Y nos parábamos Y nos parábamos En un baresillo Antes de llevarla a su casa Y nos tomábamos Un refresco Un refresco ¿Cuánto tiempo Tu visteis de novios? Tres meses o así Tres meses Público Lo que tardó Mi cuñado En arreglar el piso Que si el cuñado Tarda 15 días 15 días Menos mal que el cuñado Había un enchufe Que no daba Total Tu padre No quería que te casaras No, no quería ¿Y qué os sucedió El día de la boda? Que no fueron No fue nadie De tu familia Una hermana Sica Solo Una hermana Después tu padre Se arrepintió Sí Y ya se portaba Muy bien con nosotros Y ya estaba Muy pendiente de vosotros Sí La madre publicó Las cosas entonces Menude entonces Una sangría Y unas tapas Unas tapas No hubo viaje de novios No hubo Porque tú querías Haber ido a los gallardos Pero no pudo ser Al final Ahí el público Está apoyando Bueno Tardaron un año En tener familia ¿Saben por qué? Público ¿Por qué esperaron un año? ¿Por qué esperasteis un año? Para que la gente No pensara otra cosa Para que no hubiera Críticas De por qué se habían casado Tan jóvenes Y en tan solo Tres meses Pues que no se creían Que iba a embarazar Madre mía Bueno Tienen el hijo Y ellos dicen Pues ya está Lo que queríamos Y tu madre Un hijo no puede ser Decía que no Ah la madre de ella Perdón Era la que decía Aquí hay que traer más hijos Que uno solo Y esperamos nueve años A los nueve años Dijo mi mujer Pues vamos a por la niña Y vino otro niño Vino otro niño Bueno La empresa en la que él trabajaba Con el paso de los años Y en ese matrimonio maravilloso Que él tuvo Y del cual presume Cerró y entró Como taxista En Granada Su mujer era muy joven Cuando empezó a tener Problemas de salud Y ya le dijeron Que la enfermedad Que tenía No había Manera de tratarla Y que Que iba Muy tarde A los 59 años Falleció Y este hombre Como les hemos contado Sufre de depresión Tuvo que someterse A tratamiento Estuvo con Una medicación Que ya En ningún Ya no tomas Absolutamente nada Se encuentra bien Está preparado Soy feliz En todos los aspectos Que yo las necesidades Materiales Las tengo cubiertas Lo que me hace falta Es una buena compañía Una compañía Una mujer Él tiene el espíritu joven Y muchas ganas de vivir Le gustaría una compañera A ver José Luis ¿De qué edad? De 65 años O de ahí para arriba Para abajo ¿De dónde te gustaría que fuera? De Granada O Del cinturón Del cinturón Del cinturón Pero que si llaman De lejos No pasa nada tampoco No me gustaría Dice Salir muy lejos Porque es harto de conducir El que es taxista Ve un coche Y le parece un demonio Normal Para convivir Eso sí Que quiera convivir Porque tú lo que quieres Es dejar de estar solo De estar Una mujer Para relación estable Pero cariñosa ¿Tú eres cariñoso? Mucho ¿Fumas o bebes? No doy cariño a nadie Porque no tengo Pero Tengo mucho cariño Que dar Y quiero que me lo den A mí también Y quiero que me lo den A mí también Bueno Eso no suena Pues vamos a saludar A esta señora Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Con quién hablo por favor? Con Maritere Maritere Bienvenida Mujer Te dejo hablando Con José Luis Maritere se llama José Luis Buenas tardes Maritere Buenas tardes José ¿De dónde eres? De Granada Ah Muy bien ¿Y qué edad tienes? 79 69 Muy bien ¿Tienes viuda? ¿Separada? Divorciada Divorciada Muy bien ¿Hijos tienes? No ¿Fumas o bebes? No ¿Te consideras una mujer cariñosa? Pues sí Y con falta de cariño también Ah La idea del caballero es Si todo va bien Si pasa cierto tiempo Y congeniais La idea es convivir De manera estable Y formal ¿Cómo lo ves Maritere? Lo veo bien ¿Tú vives sola? Sí Vale Bueno pues Maritere Lo que habitualmente Se suele averiguar aquí Ya se lo has preguntado Ya te damos su teléfono Y ya la llamas tú Sí Yo la llamaré Si me da tiempo esta noche Si no mañana Vale Pues Maritere Un beso Mucha suerte Mujer Gracias por llamar Buenas tardes Gracias a ti Gracias a ti Es el bonito Que sea el corazón Lo que le dé protagonismo Adela ¿Vienes de dónde nos llegas? Yo vengo ahora De Málaga De la Cala del Moral ¿Qué edad tienes Adela? 80 80 Me han dicho Te has quitado el IVA Creo que es 82 Perdón 82 Tienes toda la razón Pero no me los he quitado Me he entretenido Y lo dije así No te preocupes Si no pasa nada No a propósito Si estamos en familia No pasa nada Yo me quito y me pongo años Vale Viuda hace 7 Tiene una hija Tiene dos nietos Y dice esta señora Tras toda una vida Y ahora lo podrán comprobar Al lado de mi marido Él se va Y yo no sé vivir en soledad Es algo que le cuesta muchísimo ¿Cómo ha sido tu matrimonio? Muy bueno Muy feliz No pudo ser mejor Fue corto Pero 55 años casados Lo conociste muy joven Y tu marido Era mayor que tú 11 años Sí Falleció la edad Tenía más de 90 años Tenía más de 90 años 93 creo que tenía 92 93 Dice siempre fue una persona muy sana Pero De casi de una manera No prevista Dice Le llegó el momento Y falleció Quedaste muy mal Sí Mal Mal Éramos un matrimonio En el que hacíamos todo juntos Estábamos muy Muy unidos los dos Sí Y cuando se fue Un desastre Bueno Cree que no se puede recuperar nunca Pero hay que Hay que seguir viviendo ¿No Adela? Sí Es lo que pasa Hay que seguir viviendo La vida me ha ido animando Aunque tengo momentos mejores Y momentos peores Normal También te lo digo Adela Eso es normal Le pasa a todo el mundo Adela Sí Y aparte Que ella realmente Que está muy sola Porque su única hija Vive muy lejos ¿Dónde vive tu hija Adela? En Wisconsin En Estados Unidos Casi nada Ahora ha estado aquí Pasando unos días contigo Sí Ha pasado un mes De vacaciones para ella Y aprovechó A pasarlo conmigo Qué bien Pero cuando se va Quedó Fatal Ella tiene allí Su casa Sus hijos Su trabajo El marido En fin Su vida En definitiva La vida la tiene toda allí Estudió allí Su carrera Y allí se quedó ¿Te llama todos los días? Dos veces Por la mañana Cuando se va a trabajar Y en la noche No sé cuándo regrese Por tanto Dice yo Con ella me llevo muy bien Tengo muy buena relación Pero es que está muy lejos Relativamente Claro O sea realmente A ver No vives sola Porque en la última visita De tu hija Se encargó De encontrar una mujer Que te hiciera compañía Sí Es verdad Me acompaña día y noche La señora Va conmigo a todas partes Ahora estás más tranquila Porque tienes Esa compañía Sí Tu hija también Que está tan lejos Estará más tranquila Sí Y destaca una cosa Yo no estoy impedida Puedo hacerlo todo Pero efectivamente Estando acompañada Tienes más tranquilidad ¿No? Sí Me sobra mucho tiempo Para ella la soledad Es terrible ¿Y qué haces Durante el día ¿En qué te entretienes? Adela Pues algo muy Me levanto por la mañana Bajo a desayunar Al bar que está abajo Que son amigos Y después me voy a andar A una virgen Que está un poco allí En el paseo Regreso Y de pronto puedo ir A Carrefour Que me quede cerca O me quedo en la casa O tengo que salir A comprar algo ¿Tienes amigas? Sí tengo amigas Pero tengo amigas A veces Y otras veces Ellas también tienen su vida No siempre ¿Le gustaría a esta mujer Tener una compañía Para poder ir con ella Al cine Al teatro Pero tú sola No lo has intentado No, no lo he hecho Y eso que Carrefour Me queda allí cerca Y hay cine Pero entrar al cine sola Me siento cohibida Cuando está saliendo Todo el mundo acompañado Y yo sola No me gusta El paseo marítimo Te lo haces ¿No? Muchas veces El paseo marítimo Es donde Marítimo, perdón Es donde está la virgen Y voy y vengo Por lo menos Dos o tres veces al día Es muy bonita Esa pequeñita Que está en la roquita Dando al mar Es muy bonito Y el paseo también Es espectacular Bueno, pretendientes No le han faltado Otra cosa es que Dice Adela Yo me sintiera preparada Para rehacer mi vida O que no te ha gustado Lo que te ha llegado ¿Qué ha pasado con los pretendientes? No, puede ser que no me ha gustado Puede ser que no estoy preparada Creo que es un poco de todo Un poquito, ¿no? De todo A ver, dice Durante mucho tiempo Cualquier cosa que me haya dicho un hombre Ni me ha interesado oírla Nada Eso es señal de que tú no estabas preparada No Dice Siempre estaba acompañada El verme sola Lo llevo muy mal Pero tú ya estás comprendiendo tu situación Sí Adela Es cierto Tu situación es que La vida que tuviste No va a volver nunca No Eso nunca Seguro que no Eso Entonces estás empezando una nueva etapa de su vida Y tienes que abrirte Es muy importante Tener la mentalidad un poquito abierta Sí, ella fue la que me dijo que viniera aquí Exacto Dice Se me acercan personas La mayoría son personas agradables Dice Pero no son los señores que yo busco Así que Bueno Con tu manera de ser Pues no te ha resultado fácil De momento contactar con ningún señor De los que se te haya acercado Adela Eres una gran seguidora del programa Sí Tú lo ves con cierta frecuencia Lo veo mucho Bien ¿Y ha tenido que llamar tu hija? Sí Cuando estuve de vacaciones Pero ¿Por qué no llamabas tú? ¿Por qué no te animaste a llamar tú? Que digo que ella fue la que me dijo Que lo hiciera yo Ya lo sé Pero ¿Por qué no te animabas? ¿Nunca pensaste en venir? Yo veía los programas Algunos me gustaban mucho Otros menos Lo que fuera Pero No me animé Yo creo que no estoy Tampoco Ni ahora estoy preparada Creo Creo a veces No sé Porque me animo A lo mejor un momento Y después me desanimo Bueno Pero eso es Eso le pasa a todo el mundo O sea Tienes el impulso primero De decir que sí Y luego dices Madre mía ¿Dónde me voy a meter? Pero luego ves que lo necesitas Pero luego Esto es muy habitual No te asustes Que es lo propio Se duda Se duda En una situación como esta No hay inseguridad total No hay Bueno Pero tu hija te ve triste No quiere verte así Sabe que estás sola Sí Y si encuentras un buen hombre Un hombre Con sentido del humor Un hombre educado Y cariñoso Puedes tener una vida Ella quiere que me vaya con ella De Estados Unidos también Que si no quiero otra cosa Que vaya allí Yo estaría peor Que aquí ¿Por qué estarías peor allí En Wisconsin? Porque ella vive en Wisconsin En un lugar Como viven los americanos Es como si estuvieran en el monte Metidos Con mucho verde Mucho animal Mucha Pero yo esa no es mi vida Sí El típico Wisconsin No puedo yo Una vida así Mejor estoy en la cala Tú allí no conoces a nadie Allá ¿A dónde? ¿En la cala? No, en la cala no En Wisconsin En Wisconsin A nadie A mi hija A mi yerno Y mis dos nietos Bueno Algún amigo de ellos Sí, lo conozco Ya, pero que tú te quedas aquí Bajas a la cala Estás por allí paseando Estás por la calle Y tú siempre te encuentras a alguien Y yo conozco a toda la gente La conozco en la cala Esta es tu casa Este es tu sitio Y te tienes que buscar La compañía aquí Sí Yo estoy convencida que sí Yo no hablo inglés Dice a mí me gusta mucho relacionarme Y allí es muy difícil Claro, si no hablas el idioma No, es que yo no hablo inglés Y ellos no hablan español Ninguno Aquellos Ellos hablan inglés solamente Pues alguien habla algo Porque ha llegado esto para ti ¿Sí? Hola mami ¿Cómo estás? Espero que la estés pasando súper bien Es bien difícil para una persona Que fue tan feliz en su juventud Con su marido Y única hija Y luego encontrarse ya de mayor sola La soledad Es muy dura Y difícil de llevar Deseo que puedas encontrar Una persona Con quien compartir tu tiempo Y alegrías Que puedas ser feliz otra vez Te quiero mucho ¿Qué pasa Adela? Siento No quiero que ella sufra Por mi problema ¿Quieres beber un poquito de agua? Por favor ¿La tienes ahí a tu vera? Sí Muchas gracias Venga la boca Gracias Gracias Muchas gracias Bueno ¿Estás ya un poquito más Sí, estoy Animada, ¿sí? Sí Nació esta mujer en Asturias En Cangas del Narcea Ahí te vamos a mostrar imágenes de tu tierra Originaria Ahí las tienes, mira Sí que me gusta Ahí está Asturias, que saben ustedes, tenemos unas relaciones Especial Con esa tierra, nos ven Nos siguen Y todos los que estamos aquí, cada vez que podemos Nos vamos a Asturias Al cachopo Y a ver quién sobrevive Y la fabada Muy bien apuntado, Dios santo, no va a quedar nadie La pequeña De 12 hermanos, público No crean ustedes Por eso no tengo hermanos, ya todos han muerto Hombre, si es que con 82 eres la pequeña Por eso Es que algunos de tus hermanos hicieron la mili con Napoleón Sí Tu padre se casó dos veces Sí En un matrimonio llevaba, ¿cuántos llevaba? En un matrimonio Su primer matrimonio Eran cuatro Mis cuatro hermanos mayores Y después tuvo ocho Se casó con tu madre, que era su novia de la juventud Sí Que habían peleado Habían peleado Y ella le dijo que nos iba a casar con él Y entonces se casó con la otra señora Pero qué cosas tiene en la vida Yo no lo puedo creer Y está con esa señora cuatro años Pero ella se enferma y muere Y después se casa con mi madre Que tenía cuatro Él tenía cuatro hijos Su padre era un hombre con un poderío físico extraordinario Trabajaba allí en la finca En el pueblo estuvo allí hasta que se fueron todos Ahora lo contaremos por qué y cómo A Venezuela ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Ha sido mala, regular, buena? No, mi infancia fue buenísima ¿Necesidades que tú hayas pasado? Ninguna Yo estaba en mi casa en Asturias Que tenía de todo en la casa Era una finca Ibas a la escuela Sí Aprendiste a leer y a escribir Y dice Aunque esté feo decirlo He sido buen estudiante Eso no está feo Eso está muy bien Bueno, aunque esté feo no Pero no era una cosa muy común Bueno Yo lloraba cuando no podía ir a la escuela Porque quería ir Y a veces no podía Por lo que fuera Que tenía que hacer otra cosa Fíjate que es diferente Mi profesor lloraba cuando yo podía ir Adela, ¿no? Está bueno el chiste No es lo mismo No es lo mismo Bueno, público Su madre se fue cuando ella era una niña Tu madre siempre estuvo enferma del corazón Estuvo enferma y tuvo un problema Que con él vivíamos en el campo ¿Un animal le picó? Sí Un bicho nunca se supo Pero debe haberle introducido algún veneno Porque ella murió al poco tiempo Porque ella padecía del corazón No podían operarla Público, y las cosas de entonces Que ahora las vemos Y te quedas muerto Como pueden hacer estas cosas Como eran las hijas de la difunta La tenían que acompañar hasta el cementerio Una hermana a un lado del ataúd Otra hermana al otro lado Con una cinta Con una cinta negra Negra Agarrada al ataúd Yo recuerdo eso cada momento de mi vida Yo no sé por qué me marcó tanto Hombre, es que es para marcar Es que me da experiencia Agarrada y vestida de negro Esa era la costumbre en el pueblo Los hermanos ya vivían y trabajaban en Venezuela No pudo acudir ninguno a este entierro Y tu padre se da cuenta que si a él le pasa algo ¿Tú te quedas? Que me pasaría, sí Me lo dijo un día Me llama muy serio Niña, te tengo que llevar para Venezuela Porque yo estoy mayor Y me puedo morir ¿Y tú qué vas a hacer aquí? Y yo lloraba Lloraba porque yo no me quería ir Por mis amigas Porque allí tenía muchas amigas Pero me fui Y casi me muero en el bar ¿Cómo que te fuiste? Con 12 años se fue a Venezuela, maestro Te vas a Venezuela, público A Venezuela era en barco Como la uva de barco de Almería La de Vanes, la de Terque Le suena a lo mejor eso ¿Cuánto tiempo tardaste en el barco? Creo que 15 días ¿Dónde te pasaste los 15 días? En la... O sea, en el médico En la enfermería los 15 días Que se moría, público Porque mi padre se creía que me iba a morir Fue horrible No comía Y si comía algo lo devolvía Porque todo me hacía daño Al final Aclágame esto ¿Te llegaste a morir o no? No, estoy aquí No es porque no me muero Vale, no es que había rumores Digo, me gustaría aclararlo Se fueron a vivir a Caracas ¿Y dónde ¿Dónde tenían tus hijos Tus hermanos Mis hermanos tenían Sus casas en Caracas Cada uno trabajaba En empresas Distintas Y yo fui mi padre Y yo fuimos a vivir con una hermana Una hermana que tenía una casa Con tantas habitaciones Que las alquilaba Algunas de ellas Sí Bueno La alquilaba los españoles Que iban ¿Qué tal te adaptaste A todo aquello? Bueno Me tuve que adaptar Poco a poco Al principio Yo me sentía infeliz Todo Después empecé a estudiar peluquería Y ya Me fui reponiendo Porque eso me encantaba Allí la diversión consistía Para que les recuerde A esas personas Que lo han vivido Momentos que yo creo Que son inolvidables La gente se divertía En los centros españoles Claro Había el centro gallego El centro asturiano Sí Y allí se iba Y se ponía música de aquí ¿No? Sí Se ponía sobre todo Pasodobles Y música típica de España Eran españoles Todos los que estaban Y se comía A ser posible La comida también Se buscaba Que fuera Típica Sí Comida española Tú sola no podías ir Tú tienes que ir acompañada No Mis hermanos Aquello era Unos Unos policías Eran mis hermanos Y también había salidas al campo Todo el mundo llevaba comida Y se salía al campo Allí a comer Y dice Había un español Con un acordeón Qué bonito eso Un madrileño ¿Un madrileño? Uy yo se llamaba ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo de todo Y tocaba el acordeón Cuando íbamos a la playa Y todo el mundo De otro Que no eran De nuestro grupo Ni el grupo Todo el mundo bailaba Venía todo el mundo a bailar Porque que tocaba el acordeón Y eso era un instrumento Allí poco conocido Qué bueno Sí Bueno Conociste al que fue tu novio Sin salir de casa ¿Cómo es eso? Pues porque él era amigo De un hermano Y como mi hermana Alquilaba habitaciones Él le dijo Que si él podría ir A una habitación Y ella le dijo Sí, vente Fue a una habitación ¿Tú te enamoraste Nada más verlo? No Nada más verlo Con su manera de ser Con sus hechos Cómo era de cariñoso Lo buena gente Lo responsable Pero le mirabas Con ojos golositos Sí, sí Poco Un poco Pero era mayor Que yo Años ¿Te llegó a rozar Alguna vez En el pasillo Al pasar? Di la verdad Adela Sí, sí Qué casualidad Era un beso El primer beso Que me dio ¿Qué me estás hablando? Sí Pero los hermanos decían Ese hombre es un viejo Para ti ¿Por qué? Bueno, porque me llevaba Once años Cada uno estaba En una habitación Y una de las veces Ibas tú al baño Algo pasó Os encontráis en el pasillo No hay nadie de testigo ¿Y qué hizo él? Pues cogerme Y darme un beso Así ¿Dónde te dio el beso? Pues en la boca Adela No me lo esperaba de ti Te lo digo de verdad En la boca, público Pecado mortal Con salida carpada Bueno Oye ¿Y qué pensaste Cuando te besó? Pues pensé ¿Le regañaste? Que me había gustado demasiado Ese fue el problema ¿Ese fue el problema O la solución? Sí, debe ser la solución Para lo que vino después Claro Un año estuvieron Sin que nadie En la familia Se enterase Viéndose a escondida Pero cuando se enteraron Empezaron los problemas Empezaron Porque mis hermanos Primero Era un viejo Segundo Que vergüenza Ese hombre Tiene que irse de aquí Y lo echaron Lo echaron De la casa De tu hermana Tenía miedo A que quedaras embarazada Pero sí Eso supongo Que lo tendría Pero mi padre Era amigo suyo Y mi padre Lo defendía ¿Qué cosas? Los hermanos no Y el padre sí El mundo al revés Mi padre lo defendía Porque mi padre Lo que quería Es que yo estuviera bien Y él ya sabía Que con él Yo estaba bien ¿En qué trabajaba él? Él era un Él era un Él trabajaba En empresas americanas Creo que era algo así Como la persona Que hacía O sea Hacía de De ventas Que llevaba la economía Ah vale La contabilidad La contabilidad Creo que tenía Su carrera Era Justo de eso Una empresa americana De cajas registradoras Y él llevaba la contabilidad De esta empresa De la empresa Sí Su padre Era la única persona Que le ayudaba A seguir viendo A este hombre Que apoyaba Completamente la relación Porque lo consideraba Un amigo Sabía que era un buen hombre Que tú ibas a ser feliz Con él ¿El resto de los hermanos? No Que no Porque él era Para ellos Él era un viejo Y qué horror Que no sé qué Dos años De noviazgo A escondidas Muy bonitos Porque tú estabas Muy enamorada Sí Tú estabas trabajando En el círculo militar Yo sí Llevaba el teléfono Del círculo Y lo pasaba A los militares Él aparecía por allí Sí Llegaba con su coche Te acompañaban Andando un rato Y luego volvía Por su coche Y se iba Sí Vaya plan Porque no podía Iba mucho al baile público Al cine A pasear Por lo que ella considera Que era la zona Más bonita Entonces de Caracas Tu padre No quería dejarte sola No Otra vez pensó Como falte yo Esta Se va a quedar En el mundo Si nadie Que la empare Él sabía Que mis hermanos Me iban a convencer No quería O sea Tu padre tenía miedo De que los hermanos Echaran al novio De tu vida Sí ¿Y qué te propuso? Pues me propuso Que si Él me lo O sea Me lo pedía Que me fuera Con él A su casa Eso me dijo Mi padre ¿Tu padre te dijo Que te fueras a vivir Con él Sin casarte? Sí Sí Me lo dijo Y yo Claro Yo me parecía Mentira Y entonces Se lo preguntó A él Y me dijo Tu padre Me dijo Lo que estás Preguntando Lo vio Un hombre responsable Y que te iba a cuidar Claro Y te dijo Vete con él Sí ¿Y te fuiste? Me fui con él Sí Estuve poco Unos tres O cuatro días Ya mi padre Había muerto Y él después Habló con mi hermano mayor Que era el único Que más o menos Me parecía bien Y nos casamos Y toda la familia ¿Y fueron todos los hermanos? Sí Todos los hermanos Tíos Primos Todo el mundo Fue a la boda Fueron a la boda Dice hasta los que no querían ¿Cuántas bodas va la gente Que no quiere ir? Sí Empezando por el novio Dice esta mujer Que fue muy feliz Llevaba su vestido bonito Blanco Lo celebraron con toda la familia Y abres tu negocio El negocio Tendrá que ver Con lo que estudiaste Con la peluquería Sí Yo había estudiado peluquería Y tengo diploma Y todo Y él Y él dijo Si tú Lo que te gusta Es peluquería Pues lo mejor Es poner una peluquería Y así hicimos La pusimos Y trabajé en eso Toda la vida En Venezuela Hasta que me vine a España Vivías en el mismo edificio Donde tenías el local De negocio En el primer piso Porque en planta baja Había un local Y lo alquilamos Y tu negocio Ha sido un buen negocio Un buen negocio Ha sido feliz Trabajando allí He sido muy feliz Hasta que mi marido murió Todo fue bien Unos años después Llega la primera Y única hija Que es esta niña Que hemos dicho Que hemos visto ahora en pantalla Que vive allí en Wisconsin No quisieron tener más El embarazo Él no quiso Que quería que viviéramos Y los hijos te marran Y no sé qué Y cuando Dijo que una hija Era suficiente ¿Cuántas veces? Viniste muchas veces a España Siempre veníamos ¿Todos los años? Sí Porque él tenía a su madre Que era una ancianita Y le gustaba Venir todos los años con ella Él era de Cuenca Venía a estar con su madre También iban mucho a Málaga Porque tenía allí un hermano Un hermano que lo quería Se quería muchísimo Ese hermano compró nuestra casa Para venir de Venezuela Y quedan en España La que está en la Cala del Moral Esa la compró su hermano 55 años casada Dice que ha sido un matrimonio estupendo Lo hacíamos todos juntos Menos el rato de trabajo Que él tenía que irse a su trabajo Y tú al tuyo Lo demás Siempre estábamos juntos Ha sido mi marido Mi padre Mi amigo Mi maestro Lo ha sido todo para mí Sí Tu hija se fue a estudiar Tu marido se jubiló Y hablasteis con el hermano de tu marido Buscó una casa Que es la que tengo En la que vivo yo ahora Con la ilusión de regresar Sobre todo tu marido Que estaba loquito por volver Sí Ya jubilados Compró el piso Como si fuera para él Tu cuñado Pero él falleció Antes de que pudierais venir vosotros No Falleció Casi seguido Que vinimos Todavía estaba vivo Pero estaba malito Y enseguida murió Bueno En fin Disfrutó mucho Junto a su marido Hasta que la enfermedad Empezó este hombre Encontrarse mal Esta señora Que pudo disfrutar Pudo entrar y salir Pudo viajar Tenía Tú tienes Tenías Ya no Ya no Una hermana en Italia En Italia En Italia Casada con un italiano Y viajábamos mucho allá Por la edad Por complicaciones Con dolencias propias De la edad Este hombre fallece A la edad de 93 años 94 creo 94 Ninguna enfermedad Había tenido Pero empezó a encontrarse mal Falleció Ella muy sola Su hija muy lejos No se va allí Porque estaría Más aislada Allí no podría Sería peor que aquí Sería peor Seguro allí estaría peor Ella viene cuando puede Pero dice Cada vez que se va Me quedo más triste Que la vez anterior Porque me vuelvo a ver Sola Han pasado siete años No quiere seguir En esta situación Y busca un hombre De qué edad Recordemos que tú tienes A mí no me importa la edad A mí no me importa Que sea más mayor Yo lo que quiero Es conocerle Y darle El ok Que te caiga bien Ha dicho tú Eso es lo importante ¿De dónde te gustaría Que fuera? Hombre Si es de aquí De Málaga Que está cerca Cuanto más cerca Mejor Pero puede ser De donde sea No pasa nada Y muy importante Una persona Que vale Que sea de costumbres Un hombre sencillo Pero que no Le gusten las peleas No Ni fumar Ni beber Es porque Así era mi marido Yo Es un hombre Que huela A tabaco Permanentemente Sé que no Que sepa Vivir en paz Que no le gusten Las peleas No te vale Ninguno De los gallardos No te vale Ninguno Que ha dicho Que no tenga vicios Es muy importante Para ella Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con José Pues José Bienvenido Te dejo al hablar Con Adela Adelante Adela Pregúntale a José Yo te ayudo Tú le vas preguntando Lo que tú quieras ¿Cuántos años tiene? Por ejemplo 82 ¿Y es de Por casualidad De Málaga? De Coín Pueblo De Coín De Málaga Coín Málaga Ah sí Me parece bien Estado civil Viudo Hijos Cuatro ¿Vives solo? Sí ¿Cómo estás de salud? José Bien Bien O sea Por ahora No cascas Ni está previsto ¿No? No No he previsto Nada Vale Vale Hombre Yo por saber ¿Te consideras Un hombre cariñoso? Más de la cuenta Eso está muy bien ¿Bebes? ¿Fumas? No Ni fumo Ni bebo Agua 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 sí Bueno Ya me estabas asustando Digo como Por lo menos Hidrátate José Hidrátate Porque te vas Para el otro lado Pues ¿Tratas bien a la gente? ¿Tú eres una persona cariñosa con los demás también? Con todo el mundo Muy Muy conocido Vale Ya solo Si me dices que no te gusta pelearte Eres nuestro hombre Pues sí No me gusta pelear Ni discutir Ni nada Bueno Pues José Nosotros ya sabes Le vamos a facilitar tus datos A esta señora Adela Te llamará Hoy yo creo que va a llegar con el tiempo justito Pero En breve te llamará Y empezáis a tratar ¿Te parece? Sí Pues José Gracias por llamar Suerte Gracias a ustedes Por llamarme a mí Gracias Me ha tenido oportunidad De agradecerle De haber llamado Atención público Porque el padre Ipedio Hoy tiene mucho trabajo Y ya se va acercando el momento Prepárate Calienta No, llevo calentando ya Sí, esta mañana Empecé Yo es público Cuando tenga Cuando llega el padre y medio Yo me gusta Echar un rato por la mañana Preparando Sí El personaje del padre Ipedio Luego caso a lo mejor a Yoko Y a John Sí Y ya cojo Ignacia Perdón Ignacia es tu pareja Perdón Rafael También ¿Cómo estás? Pues Desgazando poquito a poco ¿Adesgazando? Sí Pesaba mucho Ah Bueno Pues está estupendo Bueno, vamos a cumplir el sueño de tu compañera ¿No? A ver si es posible Sí, hombre Porque ella quería tener En su vida Una foto De ella casándose Vestida para la ocasión De boda De boda De blanco De blanco además Sería muy feliz Porque ella se casó ¿De qué color? Negro De negro Joder Con la muerte de una hermana Y eso Y el marido quería casarse Y se casó Pero de negro O sea que ella tiene esa ilusión Y tú quieres darle esa satisfacción Me parece muy bien Para eso estamos Y además Rafael Hay que decir que ya el padre Ipedio Os echó las bendiciones Sí Pero que hoy vienes a cumplir el sueño Eso De renovar los votos Con el padre Ipedio Con una novia vestida de blanco Exacto Esto hay que celebrarlo, ¿no? ¿Es esto? Público, esto nos demuestra Que hay vida más allá De los 80 y de la talla 32 A sus 83 años Este hombre va a cumplir El sueño de su compañera Hoy la va a ver vestida de blanco Lo vamos a intentar ¿Cuánto tiempo lleváis juntos, Rafael? Pues tres años y pico Vivid juntos Y muy a gusto, dices Desagradable Mejor no se puede estar Estás extraordinario de bien con ella Yo estoy contentísimo Y ella igual Qué maravilla Qué bien Oye, pues John ¿Qué quieres que te diga? Te veo aquí sentado A ti te veo tranquilo Yo veo tranquilo Pero yo no sé si Ignacia Será capaz de darse a la fuga O si estará demasiado nervioso Si le falta mucho para estar lista ¿A qué quería quitármela? ¿Qué dices? ¿A qué? ¿Quién te la quería quitar? ¿Javi? ¿Javi? ¿Pero por qué Javi? Sería su último día de vida ¿Qué? Sí, 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 sí Un momentito Un momentito A ver Hombre, hombre, hombre Ignacia Muy buenas tardes Que te veo aquí ya terminando ¿Cómo estás de guapa? Cuéntame cómo estás Muy bien ¿Estás nerviosa? Un poquito Un poquito Sí ¿No tiras a dar la fuga, no? No, 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 no Eso no Vale, vale Bueno, mucha ilusión, Chari Tú la ves tranquila ¿Ya tenéis elegido lo que se va a poner? Elegido Elegido todo Vale, y digo yo una cosita, Ignacia Dime ¿Por qué te hace tanta ilusión vestirte a ti de blanco? ¿Qué te pasa cuando tú ves en la iglesia o en las bodas civiles a las novias? Pues me da mucha envidia porque yo no he podido ir vestida de blanco Por circunstancias de la vida Entonces tenía esa ilusión Y yo sabía, digo, no me quiero morir sin vestirme de blanco Pues no lo vas a hacer Porque esta misma tarde el padripedio va a echar las bendiciones Bueno, pues ir terminando un poquito Seguimos hablando con Rafael Y ahora te vemos, ¿te parece? De acuerdo Venga, hasta ahora Hasta ahora Adiós Adiós Pues efectivamente Está ahí, ¿no? Sigue ahí Sigue aquí, sigue aquí Y Javi no se ha acercado ni nada No, Javi le ha pedido el teléfono Bueno, ya te contaré Oye, que está muy bien Que está preparada Y bueno, le hace muchísima ilusión Dice que en todas las bodas Tú lo sabes, Rafael Se queda mirando a la novia Y dice, ¿yo por qué no puedo hacerlo? No habla ni siquiera ¿No habla siquiera? Se pone muy triste Se pone triste Pues eso se va a acabar Oye, Rafael Viniste al programa con cerca de 80 años Y ya no está solo ¿Cómo es tu vida junto a Ignacia? Extraordinaria Maravillosa Porque he luchado mucho la vida Para hoy poder disfrutar De lo que no he disfrutado antes Totalmente Que ella tocaba, ¿verdad? Dice yo Levantarme junto a ella Sentirme acompañado Ya solo ese hecho Te hace muy feliz Algo más Y encontró una mujer comprensiva Tú dices que también eres Un hombre cariñoso con ella Que también hace falta, claro Se lo ha preguntado Se lo ha dicho Dice que soy muy besucón ¿Sí? Si eso fuera un caramelo Me lo había comido ya hace tiempo Ahora le voy a preguntar No te creas Oye, ¿qué pasaba por las noches Cuando tú estabas solo? Solo Mira como tengo los ojos De llorar No era ese el problema De tener mis hijos a cada uno En un punto Uno en Almería Otro en Granada Otro en Priego Y el de Lucena Que es técnico Apenas lo veo Porque está siempre En Villa Nueva Trabajando Y eso Dice yo estuve Tres años Se dice pronto Llorando Todas las noches Todas, todas No voy al sueño Te quedabas pendiente De la tele Rebobinando cosas En la cabeza Y seguramente pensando Cosas que no Ya amaneció en el sofá Dormiendo Para no irme en la cama Siete años Después de quedarse viudo De repente te enteras Que se organiza Un viaje Para venir aquí Exacto Muy bien Te vienes de público Y tú dijiste Mira, por lo menos salgo de casa Así mismo Se vino Y estando en el programa Tú le dijiste A las compañeras ¿Qué le dijiste? Salieron unas muchachas Allí dando Guanimedio Guanimedio Esta quiere Buscar pareja Y dijo la muchacha Pero yo no quiero salir Ahí en los sillones Y yo te dije Yo, yo Guanimedio Yo salgo Me sacaron al pasillo Me tomaron los datos Y eso Al otro día ¿Cómo es? Sergio, ¿no es? Sergio Es que no sé ¿Sergio? Uno de aquí Bueno, sí Será un compañero Que estaba antes con nosotros Sergio, no, lo despedimos Por haber hecho aquello No tenía que haberlo hecho Año 2017 Lo tenemos en No, Juanjo Ah, Juanjo La soledad la llevan mal Mal Dice que nada más Que hace pensar En la vida cotidiana Yo creo que eso No te hace ningún bien Rafael El pensar en Lo feliz que estabas Antes con ella Cuando estabais en casa Todos juntos Con los niños pequeños Claro, antes Tienes que pensarlo Porque no tienes Con quien contactar Para hablar Y desahogarte Y lo primero Que te viene a la memoria Es eso Yo durante el día Estoy bien Tú durante el día Estoy de muchos amigos Y tengo donde divertirme Y pasarlo bien Lo malo es subir las escaleras Las escaleras dice que Son tu muerte Cuando llega la noche Te subes para arriba Además pronto Yo lo digo como un chiquillo Vivo en un segundo piso Y me paro dos, tres veces En las escaleras Y no pienso una maquilla ¿A dónde me voy? Juegas a la petanca Que me han dicho Que eres un máquina A la petanca A las cartas Dóminos A lo que vi yo Pasar el día Como sea Pero claro Es lo que dice este hombre Está cansado de hacer siempre lo mismo Quiere ilusionarse Y tener una compañera Con la que cambiar un poco Esta rutina Tiene 77 años Está de salud Muy bien Él quiere una compañera ágil Para disfrutar un poquito Para disfrutar nada más Rafael Rafael, te llevaste una lista Con 50 señoras Sí Primero con 5 Y luego 50 Y luego te llegaron A casa definitiva Contactas con una señora De la lista Empiezas una relación Pero no duró ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que cayó mal A la pobre Y se fue Una relación con Se llegaron a conocer Las dos familias Ella se fue a tu casa Pero se puso enferma Enferma Y se la llevaron Susías Se la llevaron allí Porque No se cuidaba No sabía 16 meses Estuviste cuidándola Sí Hasta que se la llevaron Todos los días Porque tenía la enfermedad Del cono Al final falleció Bueno, él no quería Seguir solo Público Respetó un año Y al cabo del año Volvió a intentarlo Oye ¿No fue fácil Encontrar a Ignacia? A mí sí A mí fue fácil Conociste a varias señoras Sí Con la lista Entre ellas Ignacia Y conociste a una mujer Que te tiró la lista Que se la llevó Se la llevó Anda Joder La lista y Pero tú tenías El teléfono de Ignacia En el móvil Sí De haber llamado Con la Con el COVID este Haber llamado A varias mujeres Me acordé Del número ese Que lo tenía en el móvil La llamé Y ya estaba bien Ya, ya Pero claro Público Es que Entre que Rafael Tuve una relación Con una señora Y más tarde Estuviste conociendo Otras señoras ¿Saben cuánto tiempo Tardó Rafael En contactar con Ignacia? ¿Cuánto tiempo? Tres años y pico Tres años y pico Es que Había pasado mucho tiempo Sí Y yo no sé Si él ya se acorda ¿Tres años Desde que fuiste al programa? Sí Madre mía Cómo pasa el tiempo Bueno ¿Alguna vez habías hablado tú Con Ignacia? ¿Vale? Sí, sí, sí Cuando Rafael Intenta retomar el contacto Han pasado tres años Y claro Ignacia le cantó esto Porque evidentemente No se acordaba de ti No, ella no se acordaba Yo la llamé Y estaba en Córdoba Cuidando una ida suya Que la habían operado Y fui allí A conocerla Vale, pero Público Fíjense Porque estas cosas Nos pasan en el programa Con una frecuencia Que ustedes Se sorprenderían Él le dice Hola Soy Rafael Y dice Ignacia ¿Qué es Rafael? Y dice Rafael El que tú llamaste Hace tres años Sí, sí, sí Y dice ella Yo no he llamado a nadie Hace tres años Y dice el sí Del programa de la tarde Dice ella Yo no he llamado Al programa de la tarde Como lo veis No se acordaba No se acordaba No, no No se acordaba Bueno Te pareció desde el principio Estupenda Mejor No pudo ser Teníais una vida Muy parecida a los dos Y esto ayuda mucho Y también Como decía ahora mismo Rafael Ella no se acordaba de ti Porque había pasado mucho tiempo Pero porque también Estaba pasando una mala racha Con su hija Con su hija Su hija estaba ingresada Sí Estaba siendo tratada Y ella estaba en un mal momento Sí, sí Estaba pasándolo mal Bueno, llega la hora de quedar Público Hay que buscar un sitio Es la primera vez que quedas Tendrás que ir a un sitio romántico ¿Dónde quedaste? En el hospital Pero bueno Quedaron en el hospital A ver Cuando la ves por primera vez Aunque fuera en el hospital ¿La impresión era Ignacia Como tú esperabas O cómo era? Le hice un engaño Una pequeña trampa ¿Cómo? Pues me saqué una foto Y me hablé por otro Vengo por parte de Rafael Que estaba hablando con usted Por teléfono Ah, qué malo Y yo se dique Oh, sí Y ya le enseñé la foto Y te digo Perdón, amor Es que soy yo Pero dices que tú La viste bonita Es preciosa Te emocionas Que la vi Que la vi y que lo es Creo yo Sí, no, no, no Pero yo quería que tú me contaras Esa primera impresión Porque ahora ya la quieres En ese momento La estabas conociendo por primera vez Dice A mí me pareció bonita Me gustó su conversación Los detalles Me emocioné De hecho cuando la vi No hubo mucha conversación Por el estrés que tenía con su hija Porque bajo para abajo Muy triste y deprimida Había perdido peso Estaba un poquito deprimida Dice Y yo sin embargo Lo vi a mi casa Loco de contento Bueno Por haberla conocido Yo iba con el compañero En el coche Iba cantando de alegría Luego fue todo muy rápido Rafael Parece mentira Que tengáis ochenta y pico años Porque Estuvo tres días en tu casa Sí Y muy bien Luego fuiste tú a verla Esto fue Que llamó ella Que venía su yendo A reemplazarla Por tres o cuatro días Digo Bueno Pues entonces voy por ti Te vienes aquí Voy por ella Y se vino a mi casa A los tres días Y al mes Ya estaban los dos conviviendo Muy bien Bueno Y hoy vamos a reafirmar Ese amor Que os tenéis Que ya las bendiciones Del Padre y Pedio Ya fueron echadas Hoy vienen a reafirmar los votos Con Ignacia vestida de blanco Vienen a cumplir su sueño Pero todo Va a ser después De este consejo Que nos da Juan y Medio Hoy voy a hablarles De un hogar pensado Para las personas mayores Que dispone de todas las comodidades Y donde además Reciben los mejores cuidados Las residencias Domusbi Con instalaciones adaptadas Y un gran equipo De profesionales Que presta atención Y cuidados personalizados Con un trato Muy familiar En Andalucía Las encontrarán En las provincias De Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Y Sevilla Llamen al 945 65 85 Y les informarán De todas las que tienen Además En las residencias Domusbi Ofrecen estancias Tanto temporales Como permanentes Pero si busca vivir De forma independiente Sin renunciar A la seguridad De recibir atención Las 24 horas al día Tienen los apartamentos Con servicios Adorea En Sevilla Recuerden llamar Al 945 65 85 Y verán Todo lo que les ofrecen Porque cuando Necesita estar cuidado Domusbi Está a su lado Quedan un cuartito De hora Para las 6 Y estamos Como ustedes saben Con un hombre Que ha conseguido Cambiar su vida Gracias a Esa pareja Que tiene Gracias a que vino Al programa Como público Y viendo como funcionaba Esto dio sus datos Y por aquí Vamos años más tarde Pero Él viene con la intención Eva De cumplir El deseo De Ignacia De su compañera Exacto De casarse de blanco Por tanto Hoy vienen dispuestos A renovar esos votos Con el padre y pedio Pero claro Habrá que ver a la novia ¿Cómo está? ¿Está ya lista? ¿Preparada? ¿Qué vas a hacer? Pues un sacerdotismo Por ejemplo ¿Por ejemplo? Por ejemplo Me entrega su sonrisa Como una sacerdotisa Del amor Luna de miel Que ya veo un tocado Muy bonito colocado Ignacia Pero qué guapísima estás ¿Cómo estás? Guapa Sí que estás guapa Pero qué novia más bella ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Sí? Muy bien Muy bien ¿Contenta? Sí, muy contenta Feliz Muy sonriente Me encanta verte así De guapa y de sonriente Gracias Una mujer que tenía Una ilusión tremenda Por casarse de blanco Sí, es verdad Porque en su momento No pudiste ¿Qué ocurrió? Para que no te pudieras casar de blanco Pues mira Mi hermana la pobre Cogió leucemia Y estuvo muchísimos meses mala Entonces la cuidaba yo Y yo conocí a mi marido Estando cuidando a mi hermana Mi marido mayor 15 años que yo Bueno pues Mi hermana falleció Falleció con tan solo 28 años Con dos hijos Con dos hijos Uno con ocho y otro con dos Y entonces yo En aquel momento No sabía Para dónde tirar Y tenía una amiga Trabajando en Barcelona Claro Nos hablábamos por teléfono Y eso Y me dice Si te quieres venir Te busco trabajo Y yo dije que sí Se lo digo a mi novio Que entonces era mi novio Y me dijo que no Nos casamos Digo yo no tengo nada No tengo Juan, no tengo nada No te preocupes Me lo compró todo Todo Pero claro Había fallecido recientemente Tu hermana Te casaste de negro Y dice bueno A las 7 de la mañana Y poco más Solita Solita Porque mi madre estaba La pobre mía también Imagino que desolada Entonces yo me levanté A las 6 de la mañana Me duché Me vestí Con mi traje negro Que fue un trámite digamos Firmar unos papeles Muy triste Y poco más Bueno pero hoy Son muy diferentes las cosas Vienes a renovar los votos ¿Cómo han sido Estos 3 últimos años Junto a este hombre Junto a Rafael? Muy bien Muy bien Es extraordinario ¿Sí? Extraordinario ¿Es bueno? Muy bueno ¿Y cariñoso? Más todavía ¿Más que tú? Bueno Yo no soy cariñosa La verdad Dices que tú eres más arisca ¿No? Claro Sí, sí, sí Bueno cuando conocí a Rafael Llevabas ya un año sola Pero tú en ese momento No te planteabas el hecho De buscar un compañero Perdón Un año sola no ¿No? No Llevaba 12 años Ah vale Yo tenía A ver Unos años sola 12 son muchos 12 años Tuve una pareja 12 años Sí Tuve una pareja Pero no pareja en casa Sino un amigo Un amigo Sí Más bien un amigo Sin convivencia Sí Cuatro añillos Y algo Trece viudas Cinco años con un señor del pueblo Pero eso No llegasteis a convivir Falleció Se falleció Exactamente Y dice Y yo ya no quería pareja Yo ya me encontraba justo sola Y así me quedé Y además Rafael te llamó Tres años después Tres De haber pasado por el programa Pero dices que justo en un momento Que lo necesitabas Sí ¿Por qué? Sí Porque estaba en mi ingresa Y estaba yo muy mal Porque yo no sabía Lo que los médicos Es que era una cosa rara ¿No? De pronto quedarse Paralizada Sin saber Qué va a pasar Mira Eva Estábamos destayunando Creo Y le digo Eva Mi hija se llama Eva María Le decimos Eva Sal a la puerta Arranca el coche Que se va a quedar sin batería Pues sí Mira Estaba la pobre mía Está sin peinar Ni nada Por esa tabarra Te levanta Cuando siento Mamá Una voz muy triste Salgo Y me la encuentro Senta en la acera La cuestión Es que bueno Dice yo Tuve un tiempo muy triste Con muchas pruebas Hospitalización de tu hija En ese momento Necesitaba mucho apoyo Mucho cariño Él te lo dio Y han pasado ya Tres años De toda esta situación Y hoy venís Venís para celebrarlo Y yo creo que el padripedio Está ya pidiéndole al sacuello ¿Tú estás preparada ya? Sí, sí Pues ponte la sonrisa Que traías Cuando yo entraba Aquí en la burbuja Porque está preparada Para daros las bendiciones Yo ya me voy para afuera Muy bien ¿Vale? Venga, te espero ahora Venga, hasta ahora Hasta ahora Rafael Muy bien, Gallardo Se ha visto ahí A ver Llevas más de tres años Con esta mujer Con las familias De maravilla Dices tú De maravilla Por un lado Y por el otro Sí, sí Habéis ido a eventos familiares Todo junto Todo estupendo Bueno, pues Sepan ustedes Que esta mujer Que hace más de tres años Comparte su vida con Rafael Tenía la ilusión De casarse Y hacerlo De blanco No pudo en su momento Y este hombre Ha hecho todo lo que ha estado En su mano Para que sea posible Así que voy a pedir Que todo el mundo Se ponga en pie Porque tenemos que recibir A la novia Adelante, Ignacia Blanco En radio Que va el amor Le sigue atrás Un novio a más Y quiero unir Sus corazones Podéis sentaros Que levanten la mano Las personas de los gallardos Que han visto en su pueblo En la calle Besarse a personas de 80 años La verdad Bueno Hay una señora ahí Que se ofrece a que la besen Pero yo no he preguntado eso He preguntado ¿A que esto no existía? No ¿Lo ven bien o lo ven mal? Muy bien Gracias Tú te imaginabas ¿Te imaginabas de blanco A tus 78 años? Nunca En la vida Qué maravilla Rafael ¿Que no nos has dicho Que te parece la novia? Que me va a parecer Un bombón Un bombón Está guapa Preciosa Ignacia Dime Jamás has sido tan feliz Jamás ¿Te atreves a decir eso? Sí me atrevo De verdad que sí Jamás he sido tan feliz Tan querida Tan cuidada Tan respetada ¿Nunca habías estado así? No No Al contrario Todo lo contrario Qué bueno Rafael O sea que la tratas Como una reina Que lo cuente ella Lo está contando Para mí es poco ¿Quieres poner al público De los gallardos Un poquito celoso Y le dices Quién le prepara el cafelito El desayuno Yo a ella Sí, sí, sí Empecé por llevarlo a la cama Y no quiso Y la llamo Cuando ya está calentito En la mesa Pam, pam, pam ¿Y ya la reina se despierta? Despierta Como merece ¿Qué os parece? Muy bien Lo normal, ¿no? Te has ido Al pueblo de Rafael ¿Qué tal te encuentras en Lucena? Muy bien Es que es una maravilla Una maravilla, sí Muy bien, muy bien Es un pueblo Dice que Tiene una vida Que lógicamente No tienen otros pueblos pequeños ¿Vais por tu casa? ¿Vais a ir a verme? Sí, sí Ahora queremos ir Cuando pase Semana Santa Queremos ir Estarnos allí Un metecito O quince días ¿Y ya vas conociendo gente Allí en Lucena? Sí Bueno Sí Macamí Bueno Bueno, la verdad es que dice Rafael Yo estoy muy feliz junto a ella Pero hay algo que os diferencia Rafael ¿El qué? Porque creo que a ti te encanta salir Tú eres muy activo Me he criado así ¿Y a ella qué le pasa? Ella que es muy jugareña O sea, siempre en la casa es Tiene una cosa en la otra Y no tiene ganas de salir Claro Y ahora además Tiene la rodilla para chuchar Por eso Y eso tampoco ayuda ¿Tú le animas a que salgáis un poquito Depacito De todo esto? Diariamente ¿Y llamas a un taxi si no? Vamos Que lo llamo todos los días Viene el taxi a mi casa Sí, señor Pues vamos a comer por ahí el taxi Cuando terminamos Llamamos al taxi Para la casa Algunas tardes me voy yo un ratito Con mi amigo A echar mi partidita Y eso Y me vengo Porque la veo triste Cuando llego Total ¿Vais al baile los fines de semana? Sí ¿Y qué tal? Bien Bailamos el paso doble Ahora no hay nada más que bachata de esas Hay nada más que pegando saltos Cierto Me encanta que protestemos Porque estamos con todo lo de fuera Sí, que no hay bailes para los mayores Nada más que para los jóvenes pegando pingos Público ¿Se han marcado los dos Un crucero que ha estado en cuántos países? Oye, que cinco Cinco Cinco, seis Y hemos ido a Valencia Casi un mes Y hemos ido a Alicante Qué bueno Y ahora estoy procurando uno de ellos Padre Perio Perdón Que es la hora que tenemos que Renovar votos Claro, perdón, perdón Que tenemos boda El equipo de Bodorrio Mucho amor Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el mío. Este es el tuyo y entonces tenéis que poner el contrario. No perdáis eso que costó casi un euro. Casi casi un euro. El 90 euros. Bien, Rafael, ¿quieres a Ignacia como compañera de vida y prometes hacerle el desayuno todas las mañanas como has hecho hasta ahora? Siempre que pueda. Ignacia, ¿estás segura de que Rafael es el compañero con el que tú quieres montar en avión por primera vez? Sí. Vale. Rafael, ¿tú sigues queriendo en el futuro dar besos a Ignacia como si fueses una ametralladora que se ha vuelto loca? Cuidado, mira, mira. Bien, atención porque vamos a proceder al anillamiento de estas criaturas. Venga. A ver, intercambiaros ahí exactamente. Os tenéis que ayudar el uno al otro ahí a poner... ¿Dónde te lo vas a poner? Como eso lo puedes... No hace falta que quite ninguno. Como lo quite se acaba a la tarde. Ah, no, no. Ahí. Ahí. Venga. Por eso para ver. A ver, atención porque estamos asistiendo. Anillando, anillando. Ella se lo ha puesto a él, él se lo ha puesto a ella. Qué bien. Queda precioso. Qué bien te queda. Es que parece que has nacido para casarte. Bueno, público, Rafael puede besar a la novia. Agarraos los machos. Ya puede besarla. Ya puede besarla. ¡Viva los novios! ¡Viva! Vamos a ponernos ahí. No, ven. Ahí pasa. Ah, perdón. Te lo pongo también. No, no, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ponernos hacia acá que nos van a coger la cámara para que tengáis un recuerdo. Ahí estamos. Miramos allí donde el pilotito rojo. Toma, mira qué bien. Sentado, por favor. Sentado, sentado. Bueno, hay una parejita más que se ha dado las bendiciones aquí, Juan y Mello. Hemos hecho lo que hemos podido, público, pero al final se han casado. Sí, señor. Vale, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Oye, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias por venir aquí y nos hace muy felices que tú puedas cumplir tu sueño. Muchas gracias. Porque, público, esto no es fácil organizarlo. Él quería que ella cumpliera su sueño. Ella se quería casar en blanco siempre y cuando el público fuera de los gallardos. Y ha coincidido. Gracias, público. Pero un momentito. No, venga, que nos vamos, que nos vamos. No, que Juanito está muy calladito. ¿Qué pasa esta noche? ¿Qué pasa esta noche? ¿Qué pasa esta noche? Gente maravillosa, un programón. Claro, pero ¿quién va a ser el protagonista de Gente maravillosa esta noche? No, protagonista no, yo voy. Juan y medio. Y además me han dicho a mí, porque tú ya sabes que yo tengo mis contactos, que vas a hablar de esa época en la que tú también hacías de gancho, en programas de cámara oculta... No, eso te lo estás inventando. Bueno, sí, es verdad. Y más, ¿a esa niña quién es que te vemos ahí? Mi María Parrado, ahí está, y esta mujer que es una maravilla. Van a recibir sorpresas. Ya verás, ya verás, porque es un fenómeno. Bueno, pues en serio, buen viaje de regreso, son muchas horas para venir y para llegar a vuestra casa. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo por vuestra generosidad y vuestra presencia aquí. Los gallardos, gracias. Gracias. Y nosotros tenemos que seguir, tenemos a Paz Santana. A Paz Santana y Andalucía Directo. Buenas tardes, Paz. Hola, Paz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os saludo desde esta ventanita porque nuestro jefe está hoy de premio, ¿eh? En unos minutos vamos a verlo, pero recogiendo o entregando un premio, ya veremos. Ah, bueno, pues ya es el primer lugar. Vale, vale, déjalo ahí, déjalo ahí, dar emoción. Muy bien. Estaremos pendientes. Gracias, Paz. Gracias, Paz. Gracias, compañeros. Nosotros continuamos en la directo y lo hacemos con asuntos que...